Inversiones por el camino. Presenta 10 lecciones de ciencia constructiva. El curso de poder personal. Guayase de Watles. Sinopsis. Es una obra que guía a los lectores a través de un viaje de autodescubrimiento y desarrollo personal. Cada lección se centra en aspectos fundamentales de la vida, desde los principios básicos hasta áreas específicas como la salud, la riqueza, el talento y la felicidad conyugal. El autor explora tanto los aspectos físicos como mentales de estas áreas, proporcionando consejos prácticos y perspectivas que buscan potenciar el poder personal de cada individuo. A medida que los lectores avanzan a través de las lecciones, se encuentran con una guía integral para mejorar diferentes aspectos de sus vidas, culminando en la comprensión de las oportunidades que pueden aprovechar para alcanzar el éxito y la realización personal. Lección 1 Fundamentos Para alcanzar tus metas, es imperativo que tomes acción y para actuar eficazmente, debes emplear tu fuerza interna. Es evidente que la fuerza que debes aplicar proviene de tu propio ser. Si decides depender de fuerzas externas, solo podrás dirigirlas haciéndolas obedecer a través de tu propia fuerza interna. En la búsqueda de la salud, la riqueza, el desarrollo, la posición o la felicidad, es esencial aplicar tu propia fuerza interior, no hay otra manera de lograrlo. ¿Es suficiente la fuerza que reside en tu interior para esta tarea? Sí, porque esa fuerza es la totalidad de la fuerza existente y contiene las potencialidades de toda vida. Todas las vidas son similares y poseen los mismos elementos esenciales, poderes y posibilidades. Ninguna persona ha tenido un talento que tú no poseas, ya sea desarrollado o no. Todo lo que alguien ha logrado se puede alcanzar desarrollando la facultad o el talento necesario. Dado que la perfección nunca se ha alcanzado, siempre hay margen para mejorar cualquier logro existente. Es factible que te conviertas en un mejor soldado que Napoleón, un abogado más destacado que Daniel Webster, un orador más elocuente que Ingersoll o un genio inventivo superior a Edison. El poder está en tu interior y solo requiere desarrollo continuo. Si puedes ingerir alimento y asimilarlo para crear nuevas células, también puedes mantener la salud. La misma fuerza que construye unas pocas células nuevas tiene el potencial de edificar un nuevo cuerpo cuando se dirige de manera constante en la dirección adecuada. Dado el hecho de que tienes la fuerza, todo se convierte en una cuestión de dirigir esa fuerza. Como la fuerza es suficiente para el trabajo, la única cuestión es si se puede aprender a utilizarla de forma constructiva, porque debemos tener presente que todo acto de fuerza tiene una tendencia constructiva o destructiva. La naturaleza siempre actúa siguiendo dos líneas generales, integrar átomos, juntarlos en formas y dispersar y dispersar los mismos átomos, disolviendo las formas. Los mismos agentes se emplean en la construcción y la destrucción, no hay dualidad y no encontramos dos conjuntos de fuerzas en acción. La naturaleza, trabajando con la química de la vida, con el oxígeno y las partículas de materia alimenticia, construye un gran roble, pero cuando termina, ya está muerto en el corazón y la naturaleza continúa, con los mismos agentes, el oxígeno y los procesos químicos, construyendo nuestros cuerpos vivos y es el principal agente para desintegrarlos cuando están muertos. Es una cuestión de uso constructivo o destructivo de las mismas cosas, ya sea que tengamos salud o enfermedad, éxito o fracaso. En nuestro cuerpo, el proceso de construcción celular y de destrucción celular ocurre continuamente y siempre que la destrucción celular en cualquier parte cede la construcción celular, estamos muriendo en esa parte. Entonces nada podrá salvarnos excepto una inversión del proceso, debemos hacer que la acción constructiva sea igual o mayor que la acción destructiva. Si la acción constructiva equivale a la destructiva, nos defenderemos y seguiremos viviendo, si la acción constructiva es cede la acción destructiva, aunque sea por un poquito, nos volveremos más fuertes y los tejidos de nuestro cuerpo se volverán de textura más fina, más flexibles y hermosos, y de apariencia más juvenil, todas estas verdades son evidentes. Lo que queremos, por lo tanto, es hacer que la acción constructiva supere ligeramente a la acción destructiva en todos sus aspectos, para que pueda tener lugar un proceso continuo de refinamiento en nuestros cuerpos físicos. Esto lo podemos hacer. En materia de éxito empresarial, encontramos que se aplica el mismo principio básico. El éxito empresarial es una cuestión de utilizar ciertos materiales físicos y mentales para combinarlos en una relación determinada. Para tener éxito en los negocios, debemos tomar ciertas personas y ciertas cosas y combinarlas de cierta manera, y cuando lo hemos hecho, lo hemos logrado. Así como, al construir una casa, el albañil toma ladrillos y argamasa y los combina para formar una estructura, así en los negocios buscamos tomar personas, bienes, dinero y ponerlos en relaciones entre sí tales que formen una determinada estructura. Estás intentando construir una estructura y tus materiales son personas, bienes y dinero. La certeza y rapidez del proceso dependerán de qué proporción de sus acciones sean constructivas. Un buen albañil puede perder mucho tiempo haciendo muchas cosas que no son en absoluto esenciales para su trabajo, puede matar el tiempo encendiendo su pipa y de varias otras maneras. Y un albañil pobre puede perder por una construcción imperfecta, parte de su obra puede caerse o puede tener que derribarla, cambiando la actividad de la línea constructiva a la destructiva. El mejor albañil es aquel que no pierde el tiempo en acciones irrelevantes y negativas y que no pierde nada con acciones destructivas, haciendo que cada acto sea claramente constructivo. Eso es lo que debes aprender a hacer en los negocios, hacer uso constructivo de cada persona y cosa. Para poder hacer esto en su trabajo, el albañil debe tener una idea bastante clara de lo que quiere construir, debe saber si está trabajando en una casa cuadrada o en una chimenea circular. Y para construir la estructura de su negocio, debe saber lo que quiere. Acciones que serían constructivas para un edificio de un tipo serían destructivas para un edificio de otro tipo. Si va a construir una casa de ladrillos, no comprará madera para una casa de madera, comprarás ladrillo. Y cuanto más claramente tengas en mente la casa que deseas construir, incluso en sus detalles más insignificantes, más completamente podrás proporcionar los materiales necesarios y más definida y constructiva podrás hacer cada acción. No puedo insistir demasiado en la necesidad de querer hacer algo y de saber qué quieres hacer y qué quieres ser. Es lo mismo hacerse a la mar sin saber a qué puerto desea llegar que empezar la vida sin un propósito definido. No puedes trabajar constructivamente a menos que tengas en mente construir algo, y debes tener en mente una imagen de lo que deseas construir. Apuntar alto, pero sabe a qué te diriges, no dispares al aire. Engancha tu carro a una estrella, pero debes saber qué estrella es y saber por qué te enganchas a ella. ¿Qué tipo de estructura construiría un albañil que no estuviera seguro de si estaba trabajando en una chimenea circular o en una cabaña cuadrada? Hemos llamado ahora vuestra atención sobre dos hechos fundamentales. Primero, que tenéis dentro de vosotros el poder de conseguir lo que queréis, y segundo, que, para utilizar este poder de manera constructiva, debes saber lo que quieres. Pasamos ahora al tercer hecho, que es que antes de poder actuar constructivamente, debes alcanzar un cierto estado mental. Supondremos que existen dos estados de ánimo generales, a los que llamaremos el eléctrico y el magnético. En el estado mental eléctrico, tu personalidad se asemeja a un conductor eléctrico altamente cargado. Hay una constante emisión de energía por todos lados, la mayor parte de la cual se escapa sin realizar ningún trabajo. Los objetos que se acercan son primero atraídos violentamente y luego repelidos violentamente. La acción es repentina, poderosa e inconstante, por lo tanto, a menudo ineficaces. El gasto de fuerza puede realizarse en cualquier dirección, no hay continuidad de propósito. En el estado magnético, existe una constante atracción hacia ciertos elementos y una repulsión hacia otros. La acción es estable, precisa y siempre sigue la misma dirección. No hay pérdida ni disipación de energía. Un imán actúa como un punto central hacia el cual ciertas cosas son irresistiblemente atraídas y desde el cual otras son igualmente repelidas. De manera análoga entre los individuos, la persona eléctrica puede alternar entre atraer y repeler a aquellos con los que busca amistad, mientras que la persona magnética siempre ejerce una atracción constante sobre quienes intenta atraer. Las acciones de la personalidad eléctrica a menudo son destructivas y desintegradoras, mientras que cada acción de la persona magnética es constructiva. Por lo tanto, es crucial aprender a evitar el estado mental eléctrico y cultivar el estado magnético. Así como la fricción física genera electricidad, la fricción mental da lugar al estado mental eléctrico. La preocupación es una forma de fricción mental y su única causa es el miedo. Donde hay miedo, surge la preocupación. Es válido hablar sobre la inutilidad y la locura de la preocupación, pero no se puede evitar preocuparse mientras persista el temor hacia el futuro. Eliminar la preocupación implica eliminar el miedo, no se puede superar la preocupación simplemente diciéndose a uno mismo que es inútil o perjudicial. Mientras subsista el miedo, la preocupación persistirá de todos modos. Y tendrás miedo mientras tengas dudas o incertidumbre. Mientras tengas dudas o incertidumbre sobre si te mejorarás, te preocuparás por tu salud, mientras tengas dudas o incertidumbre sobre si tendrás éxito en los negocios, te preocuparás por el fracaso, etc. Donde no hay duda o incertidumbre en cuanto a la salud o el éxito futuro no puede haber miedo, y donde no hay miedo, no puede haber preocupación ni fricción mental. Mientras haya duda o incertidumbre, debe haber miedo, y mientras haya miedo, habrá preocupación, fricción mental y estado mental eléctrico, lo que dará como resultado una acción destructiva. Así que debes eliminar de tus pensamientos toda duda e incertidumbre de que te pondrás bien, que tendrás éxito, que obtendrás tu punto y obtendrás lo que deseas. Es posible que tengas cierta incertidumbre en cuanto a los métodos, pero no debe tener ninguna en cuanto a los resultados finales. Es posible que no esté seguro de tener éxito hoy o la próxima semana, pero debe estar seguro de que lo logrará en algún momento. Ahora bien, nada puede eliminar la duda excepto la fe, y sólo la certeza puede eliminar la incertidumbre. ¿Cómo puede estar seguro de que se recuperará y de que tendrá éxito? Sólo puedes hacerlo creyendo algo, llegando a algún hecho básico, cuyo conocimiento le dará certeza. Y aquí está el hecho básico, expresado de varias maneras, tienes dentro de ti el poder que puede darte una salud perfecta, si se usa de manera constructiva, le brindará una salud perfecta y ciertamente podrá aprender a usarlo correctamente. Así que no hay incertidumbre en cuanto a la salud. Tienes dentro de ti el poder que puede llevarte a la abundancia, si lo usas de manera constructiva, te llevará a la abundancia y ciertamente podrás aprender a usarlo de manera constructiva. Por tanto, no hay incertidumbre sobre la riqueza. Tienes dentro de ti el poder que puede desarrollar cualquiera o todos tus talentos, si se usa de manera constructiva, los desarrollará y ciertamente puedes aprender a usarlo de manera constructiva. Por tanto, no hay duda sobre el desarrollo. Ahora bien, tenéis la mala costumbre de pensar en estas cosas como cuestiones de incertidumbre, y debes deshacerte de este hábito y formar el de pensar en ellos como cuestiones de certeza. Esto lo puedes hacer haciendo del poder dentro de ti el tema de una meditación constante, al pensarlo todo el tiempo. Como proposición abstracta, sabes que puedes conseguir lo que quieres, sigue pensando en esto como un hecho hasta que habitualmente pienses que puedes conseguir lo que quieres, y luego continúa meditando y considerando hasta que sientas continuamente que puedes conseguir lo que deseas. La meditación continua sobre el hecho de que puedes obtener lo que deseas establecerá en muy poco tiempo el sentimiento de que cegaramente obtendrás lo que deseas, y cuando ese sentimiento se establezca, entrarás en el estado mental equilibrado o magnético. No es suficiente simplemente dar tu asentimiento intelectual a la proposición de que tienes dentro de ti el poder que puede hacerlo, debes sentir que tienes este poder, y el sentimiento sólo se establece meditando continuamente sobre el hecho. Durante un mes, luego dedica todo el tiempo que puedas a reflexionar sobre el hecho de que tienes dentro de ti el poder que puede lograr lo que deseas. No es una teoría ni una suposición, sino un hecho, piensa en ello como un hecho hasta que sientas que es un hecho, y entonces habrás dado ese primer gran paso hacia el pensamiento y la acción constructivos. Lección 2 El lado físico de la cultura de la salud Cada proceso de construcción y reconstrucción del cuerpo debe iniciar con el sistema digestivo. A través de este sistema se proporcionan y preparan los materiales necesarios para la formación de nuevas células. Por lo tanto, el primer paso hacia la salud y un cuerpo óptimo radica en asegurar que los procesos de digestión y asimilación se lleven a cabo de manera adecuada. Es crucial garantizar el suministro de materiales adecuados y que éstos estén debidamente preparados para la labor constructiva. De manera análoga a cómo se comienza a construir una casa estableciendo sus cimientos, el camino para construir un cuerpo saludable inicia al establecer una buena digestión, de hecho, el proceso digestivo constituye la base de todo trabajo constructivo. No importan los síntomas que puedas experimentar ni la naturaleza de la enfermedad o su ubicación, el primer paso para tu recuperación debe ser establecer una digestión y asimilación perfectas. En la construcción, proporcionar al constructor materiales adecuados y debidamente preparados es esencial. ¿Cuáles son los materiales adecuados? Usted sabe que hay una gran cantidad de discusión y desacuerdo sobre qué debemos comer, y tal vez esté confundido y en el mar entre los carnívoros y los vegetarianos, los amantes de la comida cruda y los de la comida cocinada, etc. No sabes qué comer y casi tienes miedo de comer por miedo a conseguir algo equivocado. Déjame hacerte una propuesta que te ayudará. Cualquiera de los alimentos sólidos simples que son de uso común será suficiente para usted, si tiene una buena digestión. Si tu digestión es buena y tienes aire puro para respirar, puedes vivir y desarrollar un cuerpo perfecto sólo con pan integral, sólo con arroz, sólo con frijoles, sólo con avena, sólo con pan de maíz, en cualquiera de una docena de otras cosas. Y con una combinación de estos alimentos comunes, como los que se pueden encontrar en la mesa de cualquier trabajador, se puede vivir a la perfección, teniendo todos los elementos que la naturaleza utiliza para construir el cuerpo humano. Déjame decirte al principio qué hacer con toda esta discusión sobre calorías, proteínas, carbohidratos, alimentos crudos, nueces, frutas, carnes, etc., olvídalo. No leáis ni escuchéis más de él, deja todo el negocio. Lo que deseas es llegar a tal punto que no tengas que llevar contigo un paquete de alimentos especialmente preparados, sino que puedas ir a donde quieras, sentarte en cualquier mesa, comer lo que te pongan delante y obtener buenos resultados. Esto lo puedes hacer si lo haces de la manera correcta. Su abuelo, que cortaba leña, araba o empuñaba una pala para ganarse la vida, no pensaba en la ciencia de los alimentos, y cuanto menos lo pienses, mejor para ti. Todo ese pensamiento es pensamiento de miedo. En primer lugar, regula tu desayuno, es mejor trabajar con un desayuno muy ligero. Es cierto que tu abuelo siempre hacía tres comidas copiosas al día, y también es cierto que probablemente hizo tres veces más trabajo muscular que tú, y, además, es cierto que le habría ido mucho mejor con el plan de desayuno ligero o sin desayuno. Al mediodía comed aquellas cosas que son los alimentos básicos del hombre y del mundo que nos rodea, las cosas que comen las masas populares, en todas partes. Cuando llegue la hora de la cena habitual, come los mismos alimentos, de la misma forma, si tienes hambre, y asegúrate de no comer a menos que tengas hambre. Las lecciones de alimentación correctiva de Eugene Christian, precio de 1,98 dólares, dirección en la ciudad de Nueva York, son una educación liberal sobre combinaciones de alimentos y dieta. Habiendo discutido el momento y la naturaleza de la comida, pasemos ahora a considerar la manera adecuada de consumirla. Para evitar el exceso alimenticio y lograr una completa digestión y asimilación, es imprescindible practicar la flecherización. Aunque es cierto que quizás tu abuelo no seguía este método, también es verdad que vivía en circunstancias fisiológicas, psicológicas, sociales, industriales y sanitarias distintas a las de tu entorno actual. Esta regla se aplica sin excepciones, si buscas resultados óptimos, o incluso resultados muy buenos al comer, es esencial adoptar la flecherización. La flecherización implica saborear y masticar cada bocado de alimento hasta convertirlo en líquido, de modo que se pueda deglutir involuntariamente, además, se debe mantener una determinada actitud mental durante este proceso. Inicia tu comida con el alimento que más te apetezca, sin importar cuál sea, toma un bocado moderado, saborea y mastica hasta que se vuelva líquido. Cuando sientas que has comido lo suficiente, detente, no tomes otro bocado, sin importar las sugerencias de otros o la tentación que pueda representar la comida. La actitud mental es simplemente de alegre confianza en que el alimento así consumido será perfectamente digerido y asimilado. Esta actitud mental no se basa en la teoría, sino en la verdad fisiológica. Si no comes hasta que tienes mucha hambre, y luego comes alimentos sencillos que te gustan y los flecherizas, no podrán evitar ser digeridos y asimilados. El hambre es una cierta indicación del poder digestivo, y donde hay poder digestivo, la comida que has sido masticada hasta convertirla en líquido ciertamente será digerida si no interfieres en el proceso con pensamientos de miedo. El pensamiento de miedo es fatal para la buena digestión, no puedes digerir bien los alimentos mientras piensas ansiosamente en el proceso de la digestión. Debes comer tu comida con alegre confianza. Para practicar el flecherismo y alcanzar esta alegre confianza, se requiere algo de fuerza de voluntad y perseverancia. Con frecuencia se dará cuenta de que vuelve a caer en los viejos hábitos de engullir la comida y de preguntarse si ésta le hará daño. Siempre que hagas esto debes detenerte y empezar de nuevo. Cuando, tras años de práctica, se ha adquirido el hábito de hacer algo de cierta manera, no es fácil adquirir el hábito de hacerlo de manera opuesta, pero puede hacerse, y sólo hay una manera de hacerlo. Esa forma es hacerlo de manera persistente, repetida y continua de la manera que quieres hacerlo, en lugar de como lo has hecho habitualmente. Supongamos que un hombre tiene la costumbre de llevar su sombrero un poco ladeado y decide acostumbrarse a ponérselo derecho. Dos veces seguidas piensa y lo endereza al salir, la tercera vez se encuentra, al entrar en la calle, que la tiene de un lado, y al instante se lo quita y se lo pone como quiere usarlo. Por eso, día tras día, se esfuerza por enderezar instantáneamente el sombrero cada vez que descubre que está de lado, y poco a poco, gracias a esta continua autosugestión, ha adquirido el hábito de pensar en sí mismo con el sombrero puesto, y nunca más lo dejará de lado. Tenga en cuenta que su éxito o fracaso en todas las cosas está en juego en este único asunto. Estás tomando este curso de lecciones porque deseas volverte controlador de ti mismo, deseas convertirte en dueño de tu propio destino y gobernar tu entorno, en lugar de ser gobernado por él. ¿Cómo puedes esperar controlar tu entorno a menos que puedas gobernarte a ti mismo en la manera y el método de comer? Aquí, con la adopción del plan sin desayuno y el fletcherismo, se gana o se pierde toda la batalla. Si pasas algunas mañanas sin desayunar y luego empiezas a mordisquear una galleta salada o a darle un mordisco a una tostada, o si practicas fletcherismo durante una semana y luego comienzas a agarrar y engullir a la antigua usanza, sinceramente te aconsejo que no vayas más lejos con estas lecciones. No intentes hacer ninguna demostración de ciencia mental hasta que puedas controlarte en estos sencillos asuntos. La cantidad de malestar que experimente al adoptar el plan sin desayuno dependerá de su actitud mental. Hasta hace muy poco, los fisiólogos enseñaban que un hombre no podía vivir más de 10 días sin comer, y, en consecuencia, cientos de personas privadas de alimentos murieron de hambre en 6 a 10 días. Sin embargo, en la última década se ha demostrado repetidamente que una persona cuya mente está adecuadamente entrenada puede ayunar durante 30 o 40 días con poca pérdida de peso y, a menudo, sin disminución aparente de fuerza. Esto prueba que las personas que han muerto de hambre en 10 días o menos han muerto porque habían sido entrenadas para creer que deben perecer si pasaban más allá de ese periodo limitado sin comida. Si crees de esa manera, puedes experimentar todos los sentimientos angustiosos de una hambruna incipiente al no desayunar, o esperando con confianza lo contrario, puedes hacer el trabajo más duro por la mañana, con el estómago vacío sin la menor molestia, pero con una ganancia real de poder sobre quien come el desayuno. Puede demostrar que esto es cierto al realizar una prueba exhaustiva y continuada el tiempo suficiente para adaptarse mentalmente al plan. Aparte de lo anterior, los requisitos físicos para una buena salud se pueden resumir en un párrafo. Respira aire puro, especialmente cuando duernes. Abre de par en par tus ventanas tanto en verano como en invierno, amontona la ropa de cama si la necesitas, o duerme con ropa abrigada, pero con aire puro. Bañarse tantas veces como sea necesario para una perfecta limpieza, no tomes baños fríos a menos que los disfrutes. Haga un poco de ejercicio completo de algún tipo todos los días. Y eso es todo. No necesitas trabajar duro, ni hacer cosas extrañas o antinaturales para estar bien. No es necesario tragar drogas ni vivir con facturas de comida extravagantes y extravagantes. No tienes que ayudar a la naturaleza ni interferir con la naturaleza, ni ejercer violencia de ninguna manera, externa o internamente. La buena salud es algo perfectamente natural y no se necesitan prácticas antinaturales para conseguirla y conservarla. La cura de las enfermedades es una obra de la naturaleza y no una obra de arte. Respire aire puro, manténgase limpio y haga suficiente ejercicio al aire libre todos los días. Si desea corregir y desarrollar la belleza corporal, como debe, utilice el Daily Dozen de Walter Camp, discos fonográficos que se pueden conseguir en cualquier tienda. Entonces, durante el próximo mes, concéntrate en estas prácticas, recordando lo que aprendió en la primera lección, que puede hacer lo que se requiere de usted y que, si hace lo que se requiere de usted, ciertamente obtendrá lo que desea. Estas leyes han funcionado perfectamente para miles de personas y seguramente lo harán para usted. No te permitas dudar, preocuparte o entrar en un estado mental eléctrico, pero mantén una actitud de tranquila confianza que te lleve al estado magnético. No se desanime porque con frecuencia retrocede a las viejas prácticas. Cada vez que lo hagas, toma un nuevo control de ti mismo y continúa, y cuando practique la siguiente lección, que tratará sobre el aspecto mental de la cultura de la salud, habrá logrado grandes avances y estará preparado para otro avance. Postdata especial El señor Town y yo vivimos según el plan de no desayunar durante más de 12 años. Hace unos dos años lo abandonamos en favor de un desayuno muy ligero, una taza de café, uno o dos gérmenes de trigo integral y una naranja o fruta guisada. Descubrimos que un desayuno muy ligero nos permite controlar nuestras energías mentales con prontitud todas las mañanas, mientras que sin desayuno a veces tardamos en empezar. Hemos llegado a la conclusión de que es mejor comer menos y comerlo tres veces al día. Por supuesto, cuando uno tiene algún problema digestivo, el plan sin desayuno suele resultar de gran ayuda. Pero para el individuo común y corriente que es bastante activo, creemos en la mañana, chispa, y dos comidas adicionales al día y le recomendamos que siga el consejo del señor Watles en este punto, con cautela. Elizabeth Town Lección 3 El lado mental de la cultura de la salud Dentro de tu cuerpo, los procesos de construcción y destrucción ocurren de manera continua. Si el proceso destructivo supera al constructivo en alguna parte u órgano, esa área se desintegrará y morirá. La mente subconsciente es la fuerza constructiva. Cuando esta mente muestra debilidad o se relaja en su actitud constructiva, el resultado son enfermedades y estados de salud deteriorados. La curación de enfermedades y la mejora de la salud solo pueden lograrse al despertar la mente subconsciente a una actividad constructiva. Cuando una persona enferma busca la ayuda de un médico y recibe tratamiento, a menudo experimenta un alivio instantáneo, incluso antes de que el medicamento tenga tiempo de ser completamente asimilado por el organismo. Esto sugiere que el efecto se produce al activar la mente subconsciente del paciente. Todas las curas medicinales son, en esencia, curas mentales. La recuperación es impulsada por la fuerza constructiva inherente al paciente. Esta fuerza se activa a través de diversas formas de su gestión, ya sean intencionales o no, que se emplean en la práctica médica. El estudiante debe comprender a fondo este punto. Un vecino mío estaba en decadencia, débil, decaído, apenas capaz de caminar y bajando colinas todo el tiempo. Se le ocurrió la idea de que una cena de pollo frito y repollo le ayudaría y su madre se la preparó. Comió abundantemente e inmediatamente se sintió mejor, al cabo de una hora salió al patio y empezó a trabajar, haciendo cosas que el día anterior le habrían parecido imposibles proezas de fuerza. El repollo y el pollo frito lo habían fortalecido. Y, sin embargo, no era más que una masa sin digerir en su estómago de la que no podría obtener ningún alimento durante varias horas, probablemente no antes del día siguiente. Pero desde la hora de la comida su progreso hacia la completa recuperación fue continuo. ¿No está claro que no fueron el pollo y el repollo, sino la mente subconsciente la que produjo la cura? La grasa de cerdo y el pastel de carne picada, o la quinina o el calomelano, tomados con la misma fe y sentimiento, habrían producido el mismo resultado. Fue la fe y el sentimiento con el que se comió la comida lo que puso en actividad la mente subconsciente. Memorice esto como el gran hecho central que se enseña en esta lección, se debe lograr y mantener la buena salud manteniendo la mente subconsciente en actividad constructiva. La lección anterior le enseñó cómo suministrar a la mente subconsciente los elementos adecuados para el culturismo, ahora tienes que aprender cómo hacer que la mente subconsciente haga un uso constructivo de esos elementos. Primero, debes saber que la mente subconsciente ciertamente tiene el poder de lograr que tengas una salud perfecta y de mantenerte en perfecta salud. Es el poder mismo de Dios, la energía vital del universo, es suficiente para todas sus necesidades. Positivamente puede curarte y mantenerte curado, y ciertamente te curará y te mantendrá curado, si se dirige por canales constructivos. No hay absolutamente ninguna duda o incertidumbre sobre este asunto, si tu mente subconsciente se despierta a la actividad constructiva, te curará y te mantendrá curado. Todo el asunto, entonces, gira en torno a la cuestión de si se puede despertar la mente hacia una actividad constructiva, y esto ciertamente puedes hacerlo. A todos los efectos prácticos, no importa que sea la mente subconsciente, no importa si es una extensión interna de la mente objetiva o consciente, o si el objetivo es una proyección externa de la mente subconsciente. Nos basta saber que se puede alcanzar a través de la mente exterior o consciente, y sabemos que esto es una certeza. Si la mente interior se debe despertar en una actividad constructiva, las actividades de la mente exterior deben volverse constructivas. Eso es todo lo que hay que hacer, es todo el secreto. Una cierta actitud de la mente consciente, mantenida persistentemente hasta que produzca FE, convicción, sentimiento, hará que la mente subconsciente asuma la misma actitud. Los estados y actitudes objetivos, en condiciones favorables, inducen estados y actitudes correspondientes en el subconsciente. La actitud constructiva, mantenida persistentemente en el objetivo, inducirá la actitud constructiva en el subconsciente. Los estados y actitudes del objetivo están determinados por los pensamientos que piensa, por lo tanto, debes comenzar a tener pensamientos constructivos. Pero no son, principalmente, los pensamientos que uno tiene los que afectan al subconsciente, es el estado mental y la actitud resultante de tus pensamientos. En otras palabras, el subconsciente no se deja impresionar por el pensamiento, sino por la FE y el sentimiento. De nada te sirve pensar superficialmente que estás bien, o afirmar oralmente que estás bien, si crees que estás enfermo y sientes que estás enfermo. No estarás bien si crees que estás bien, pero estarás bien si sientes que estás bien. Se gana mucho en el estudio de la ciencia mental cuando comprendemos que sólo cuentan aquellos pensamientos que van acompañados de sentimientos. Puedes pensar superficialmente que estás bien y decir que estás bien, sin hacer ningún cambio en la actitud del subconsciente, pero si objetivamente sientes que estás bien, y si tus acciones están dictadas por la FE de que estás bien, el subconsciente debe responder inmediatamente con una acción constructiva. Entonces, ¿cómo puedes obtener la FE objetiva y el sentimiento de que estás bien? El sentimiento es el resultado del pensamiento, a medida que piensas persistentemente en algo, inevitablemente llegas a sentirlo. La FE es el resultado del pensamiento, así como habitualmente piensas en cualquier cosa, así también lo es tu FE al respecto. El sentimiento y la FE pueden ser producidos o cambiados por el pensamiento. Si puedes pensar, con el tiempo podrás llegar a sentir lo que quieres sentir y a creer lo que quieres creer. ¿Puedes pensar lo que quieres pensar? Puedes, dentro de ciertos límites. No es mi propósito definir estos límites en esta lección, pero es seguro que puedes pensar en la enfermedad como quieras. Si tienes el hábito fijo de pensar en la enfermedad, puede que te resulte un poco difícil romper con ese hábito, pero es seguro que podrás hacerlo, miles de personas más lo han hecho y tú también puedes hacerlo. Así que repito que puedes pensar en salud si quieres pensar en salud, y debes pensar en la salud y dejar de pensar por completo en la enfermedad, si quieres despertar la mente subconsciente hacia una actividad constructiva. Si piensas constantemente en la salud, con seguridad llegarás, a su debido tiempo, a sentir que tienes salud y a tener FE en que la salud es tuya, y todo lo que piensas con fe y sentimiento, la mente subconsciente procede inmediatamente a exteriorizarlo. Aquí es donde la ciencia cristiana es científica. Sus conversos deben reclamar salud por fe. Comienzan desde el principio a reclamar salud y rechazan todo pensamiento de enfermedad. No discuten, no leen literatura contradictoria ni escuchan las críticas a su fe. Piensan en salud todo el tiempo, no se permiten pensar en la enfermedad en ningún momento. Como resultado de este continuo pensamiento de salud, pronto desarrollan la FE de que están bien, y a ello le sigue una actividad constructiva del subconsciente. Luego, si continúan en la FE y el sentimiento, gradualmente reconstruyen los órganos enfermos mediante el proceso natural de construcción celular. Esa es la manera, y la única, de mejorar. Si comes sus alimentos de la manera indicada en la lección anterior, puede estar absolutamente seguro de que está proporcionando al subconsciente materiales perfectos para la construcción de células, perfectamente preparados, y también puedes estar absolutamente seguro de que el subconsciente es capaz de hacer el trabajo perfectamente, si se le despierta a una actividad constructiva. Así que tenéis una base sólida para vuestro pensamiento y para vuestra fe, y podrás empezar a reclamar salud por la fe. Comprenda que no está obligado a negar la enfermedad, sino a ignorarla. No debes reconocer la enfermedad de ninguna manera, ni pensar en ella en absoluto, debes pensar en la salud. Dentro de ti existe la salud, puedes tener la certeza de ello, ya que, si no hubiera salud en ti, estarías completamente sin vida y en descomposición. Si, la salud reside en tu interior, y cuando diriges tu atención mental hacia tu ser, estás enfocándote en observar la salud, ignorando todo lo demás, no permitas que la duda te haga pensar que hay algo más. Contempla la salud dentro de ti y observa cómo florece, indudablemente crecerás si la reconoces y le prestas atención. Mantén tu atención exclusivamente en la salud, si tu visión es clara, todo tu cuerpo estará lleno de luz en poco tiempo. Sin embargo, si permites que la duda, el miedo o la ansiedad nuble en tu visión, la luz interior se transformará en oscuridad. Nunca permitas que tu mente especule sobre la condición de tus riñones, hígado, estómago o intestinos, no importa cuánto haya progresado la enfermedad, etc. No tiene relevancia alguna. Enfócate en la fuerza de la salud que constantemente construye nuevas células en los órganos afectados, utilizando los materiales alimenticios perfectos que le proporcionas. Regocíjate en el proceso de construcción. Piensa en construir, habla de construcción, cree en la construcción, siente la construcción. Evita debatir sobre teorías de cómo y por qué te estás recuperando, ya que eso podría involucrarte en controversias. Simplemente afirma que estás mejorando. No escuches a quienes hablan de enfermedad, debilidad o muerte. Aquí es donde puede encontrarse con un punto de dificultad. Cuando se encuentre en una empresa donde la conversación discurra por líneas destructivas, intente adoptar canales constructivos si puede, y si no puedes, mejor coge tu sombrero y vete a casa. Si debes quedarte, cierra los oídos a lo que se dice, sería bueno llevar un poco de algodón en el bolsillo para cada oreja, como el pintor de George Eliot, y fija tu mente en la salud. Con un poco de práctica descubrirás que puedes adquirir la capacidad de pensar lo que te plazca, mientras quienes te rodean hablan lo que a ellos les plazca. Piensa en salud, en cualquier lugar, en todas partes y en todo momento, ignorar la enfermedad. Nunca te permitas quejarte ni hablar de ti mismo como si estuvieras enfermo. Cuando menciones tu condición, que sea para hablar de ti mismo y de que estás mejorando. Habla y piensa, construcción. Encontrarás que esto es como flechar, un hábito que requerirá cierta perseverancia para adquirirlo, pero se puede adquirir. Cuando habéis adquirido el hábito de pensar y hablar construcción, y nada más que construcción, habéis dominado la ciencia mental, en lo que a la salud se refiere. Recuerde, sin embargo, que no son meros pensamientos y palabras superficiales, sino el sentimiento y la AFE lo que cuenta. Cuando hagas afirmaciones de verdad, procede de una manera similar a esta, di que es hora de acostarte y que te estás preparando para dormir, acuéstese tranquilamente en una posición relajada y cómoda, y fije su mente en la mente subconsciente, que impregna todo su cuerpo como el agua impregna una esponja. Fija tu atención en este cuerpo mental o espiritual como si fuera una persona, y piensa en él hasta que parezca sentirlo. Luego dirígete de esta manera, teniendo cuidado de sentir profundamente lo que dices, mañana comeré perfectamente mi alimento, y será perfectamente digerido y asimilado, me servirá para construirme un cuerpo nuevo y perfecto. Mantenga por un momento una imagen mental de este cuerpo lo más clara que pueda, tenga cuidado de mantenerse en el estado de sentimiento profundo, y piense que es su cuerpo. Con un poco de práctica, descubrirá que podrá impresionar el subconsciente con mayor fuerza y verá los resultados al día siguiente. Justo antes de ir a dormir es el mejor momento para impresionar al subconsciente, ya que éste digiere y asimila durante el sueño las impresiones que tiene durante el día. Y después de haberlo impresionado tanto, asegúrate de que al día siguiente cada vez que pienses en tu yo físico pienses en el cuerpo ideal que estás construyendo, y no en el cuerpo que ahora es. En pocas palabras, el pensamiento constructivo consiste en pensar siempre en lo perfecto que estás construyendo, y no en lo imperfecto e inacabado como está en el presente. Adopte el plan de desayuno ligero o sin desayuno, flechar, y mediante un esfuerzo constante y persistente, formar el hábito del pensamiento constructivo. Siempre que te encuentres volviendo a caer en viejos hábitos de pensamiento, detente instantáneamente y dirige tu atención al proceso de construcción que se está llevando a cabo en tu interior, y piensa en el templo perfecto que seguramente será el resultado. Reconoce el proceso de construcción, piensa y medita sobre el proceso de construcción, habla sobre el proceso de construcción, ten fe en el proceso de construcción y pronto estarás encantado de sentir y ver el proceso de construcción. Lección 4 El lado físico de la cultura de la riqueza El componente físico de la cultura de la riqueza, al igual que el de la cultura de la salud, implica hacer un uso óptimo de los elementos físicos esenciales. Para forjar un cuerpo físico robusto, es necesario comenzar por asimilar adecuadamente los alimentos, de manera similar, para construir una estructura financiera sólida, es esencial asimilar la riqueza disponible en el entorno actual. Para aumentar tu riqueza, debes emplear de manera constructiva la riqueza que posees en este momento o aprovechar el poder creativo y de asimilación que posees actualmente. Si utilizas únicamente tu poder creativo y descuidas tu capacidad de asimilación, corres el riesgo de que otros se beneficien de lo que produces, convirtiéndote en un simple asalariado, en esencia, una máquina productora. Por otro lado, si empleas sólo tu capacidad de asimilación y descuidas tu poder creativo, te conviertes en alguien que toma sin contribuir, aunque puedas acumular riqueza, nunca lograrás verdadera prosperidad. Por lo tanto, lo fundamental es aprender a utilizar tanto tu poder creativo como tu capacidad de asimilación y aprender también a hacer un uso constructivo de toda la riqueza que puedas adquirir. Primero, debes saber que hay riqueza para ti, que, si procedes de acuerdo con la ley, ciertamente obtendrás todo lo que te corresponde en justicia. No hay pobreza en la naturaleza, el mundo está lleno de riqueza. El estado de Texas, si se cultivara intensivamente, alimentaría a toda la población actual del globo, así que nadie necesita pasar hambre porque falta comida. Estados Unidos produciría algodón, lana, lino, seda y otras telas en cantidad suficiente para vestir a la gente de diez mundos como este con vestiduras más finas que las que usó Salomón en toda su gloria, para que no falte ropa. Hay ropa de sobra para ti, y la de lo mejor. Tenemos repisas de piedra de construcción, bancos de arcilla para ladrillos, material para hacer cemento, etc., suficiente para construir una mansión para cada familia, y entonces apenas arañaríamos la superficie de los enormes recursos que Dios ha provisto para nosotros en esta línea. Hay una mansión, un palacio para ti. Es posible que tengas, en primer lugar, la fe perfecta en que hay riqueza suficiente para ti. No necesita preocuparse, inquietarse o dudar por temor a que se agote el suministro. Puede que estés tranquilo, seguro y magnético. Aquí es donde la mayoría de la gente fracasa, no reconocen la abundancia de la oferta. La creación continúa todo el tiempo, a partir de la sustancia original se produce continuamente más riqueza y la provisión es inagotable. Los hombres están aprendiendo a producir azúcar, colorantes, fertilizantes y otras cosas directamente del aire atmosférico, sin esperar los lentos procesos de crecimiento y organización vegetal. Cuando aprendamos los procesos, sin duda seremos capaces de crear lo que queremos directamente a partir de la sustancia original, de primera mano, y hasta que aprendamos eso, podremos controlar los procesos creativos de la naturaleza como queramos. No se gana riqueza asimilando lo que otros producen, puedes producir lo que necesitas. No tienes que producir para que otros lo asimilen, hay suficiente para ellos y para ti. No tienes que competir, pelear o reñir con los demás. Debes salir del estado de ánimo competitivo, porque la mente competitiva es eléctrica y debes entrar en el estado de ánimo creativo o magnético. Y todo lo que es necesario para este fin es saber que hay riqueza ilimitada y que seguramente obtendrás la tuya si obedeces las leyes. Primero, para entrar en el estado magnético, debes saber que existe toda la riqueza que podemos utilizar, y más, y que ciertamente obtendrás tu parte si haces tu parte y reclamas tu parte. Algunas personas hacen su parte, pero no reclaman su parte, estos son generalmente pobres de bolsillo, aunque a menudo ricos de alma. Algunas personas reclaman su parte sin hacerla, estos son a veces ricos de bolsillo, pero siempre pobres de alma. Es una ley que, si hace su parte y reclama su participación, obtendrá lo que desea. En esta lección, nos enfocaremos en la dimensión física de la cultura de la riqueza, reservando la siguiente para abordar la parte mental. La faceta física implica el uso adecuado de los recursos y elementos que te rodean. Si tu objetivo es acumular riqueza, este logro debe derivarse de un uso constructivo de las cosas relacionadas con tu profesión o negocio. Dado que a menudo interactúas con objetos a través de relaciones con personas, podemos extender esta idea y expresarla de esta manera. La cultura de la riqueza implica hacer un uso constructivo de todas las personas y cosas con las que te relacionas en tu ámbito laboral o profesional. Muchas personas utilizan algunas cosas de manera constructiva y otras de manera destructiva, obteniendo ganancias en ciertos aspectos y sufriendo pérdidas en otros, lo que resulta en un avance lento, si lo hay. Se evidencia que aquellos que hacen un uso constructivo de todo y de todos tienden a avanzar rápidamente, ya que cada paso es un progreso y todas las cosas colaboran en su beneficio. Desde la primera lección, comprendiste que, para hacer un uso constructivo de las cosas, debes tener claridad sobre tus objetivos. Elige conscientemente tu profesión o negocio, seleccionando aquello que se alinee mejor con tus preferencias y que requiera el despliegue de tus habilidades más fuertes. Opta por realizar en tu vida laboral lo que realmente deseas hacer. No permitas que la idea de circunstancias o profesiones que no te agradan determine tu camino y te excluya de la que te gustaría emprender. Aunque puedas estar ganando dinero, no alcanzarás el éxito si te dedicas a algo que no te gusta y te abstienes de hacer lo que realmente deseas. Un individuo que se siente fuera de lugar no puede considerarse rico ni exitoso. Quizás la esencia más vital de la cultura de la riqueza radica en encontrar el lugar donde te sientas feliz en tu labor. Si no encuentras felicidad en tu trabajo, te conviertes en un esclavo. Quizás hay algo que te gustaría hacer, pero sientes que no tienes el talento para ese negocio o profesión en particular y por eso no te atreves a probarlo. Pero recuerda que, si no tienes el talento plenamente desarrollado, lo tienes en un estado no desarrollado y puedes desarrollarlo, una lección futura de este curso le dirá cómo hacerlo. Nada es más seguro que puedes ser lo que quieres ser, en cuestión de talento y habilidad, y si eso es cierto, también es seguro que puedes hacer lo que quieras hacer. Si no eres lo suficientemente grande para hacerlo, puedes hacerte lo suficientemente grande para hacerlo. Entonces, decide lo que quieres hacer, luego decide que harás lo que quieres hacer y luego comienza a avanzar hacia lo que quieres hacer. Quizás en este momento no puedas hacer lo que quieres porque no tienes el capital necesario y no estás en el entorno adecuado, y en ese caso debes hacer lo que puedas hacer en tu entorno actual, con tu capital actual. Supongamos que sólo tiene capital suficiente para operar un puesto de maní y que se encuentra en un entorno donde un puesto de maní sería una buena inversión, y supongamos que tu gran deseo es convertirte en dueño de una gran tienda departamental. No imaginen que existe algún método de ciencia mental mediante el cual se puede iniciar exitosamente una tienda departamental en una capital de puesto de maní, o en un entorno de puesto de maní. Pero hay una manera, basada en la ciencia mental, de gestionar un puesto de maní de manera tan constructiva que se convierta en un gran almaceno que le abra el camino para poseer uno. Comience con su puesto de maní y conviértalo en el puesto de maní mejor administrado que jamás haya existido. El punto esencial a recordar es que debes alcanzar lo que deseas actuando, haciendo cosas. Y hoy sólo puedes actuar donde estás y sobre las cosas que están a tu alcance. No desperdicies tiempo esforzándote por las cosas que están fuera de tu alcance, ni anhelando las cosas que pertenecen al futuro. Actúa hoy sobre las personas y las cosas que hoy están a tu alcance, pero actúa siempre con la mente puesta en conseguir lo que quieres. Actúe con plena fe, con el conocimiento positivo de que obtendrá lo que desea, hacer de cada acto un acto positivo y un acto de fe. No te sientes y trates de atraer lo que deseas hacia ti, pero comienza a avanzar hacia lo que deseas y descubrirás que viene a tu encuentro. Acción y reacción son iguales, y la persona que avanza firme y decididamente con una cosa en mente se convierte en un centro hacia el cual la cosa que busca es atraída con poder irresistible. Esto lo demostraremos en la próxima lección. Cuando avanzas con plena fe, cada acto se convierte en un éxito en sí mismo, y se realiza con espíritu de éxito, y la única manera de lograr el éxito total en la vida es hacer que cada acto sea un éxito en sí mismo. La única manera de lograr un gran éxito es combinando una multitud de éxitos más pequeños. No se puede construir un gran éxito a partir de una multitud de pequeños fracasos. Si cada día puedes hacer que cada acto sea un éxito en sí mismo y hacer que cada acto tienda hacia lo que quieres hacer, entonces ciertamente debes llegar a tiempo para hacer lo que quieres hacer. Cuando avanzas continuamente hacia una cosa, sabes que debes llegar allí en algún momento, y descubrirás que cuanto más avanzas, más rápido se vuelve tu progreso. La regla es, haz hoy todo lo que puedes hacer hoy, haz todo lo que hagas de la manera más perfecta y exitosa posible, y haz que todo lo que hagas tienda hacia la meta que deseas alcanzar. Cuando trates con una persona, en tu negocio actual, haz que el trato sea lo más placentero y satisfactorio que jamás haya sucedido. Cuando conozcas socialmente a una persona, haz del encuentro lo más placentero de su experiencia. Cuando hagas un trabajo, conviértelo en el trabajo más perfecto que se haya hecho desde el principio de los tiempos. Pero en todo esto, mantén tu mente fija en avanzar hacia lo que deseas y ten la seguridad de que lo conseguirás. Si simplemente haces tu trabajo a la perfección sin tener como objetivo conseguir lo que deseas, serás un trabajador extraordinariamente eficiente, pero probablemente permanecerás donde estás, recibirás muchos elogios, pero vendrán principalmente de aquellos que se benefician de tu eficiencia. Por otro lado, si haces tu trabajo a la perfección, con la mente puesta en conseguir lo que quieres, todas las personas que conozcas quedarán impresionadas con la idea de que eres demasiado grande para el puesto que ocupas actualmente. Recuerda siempre que tu propósito concentrado es alcanzar lo que deseas, tu fe en que alcanzarás lo que deseas y tu hacer perfectamente todo lo que tienes que hacer, lo que te mantiene avanzando hacia tu meta. Podría ser necesario que consideres cambiar de negocio o mudarte a otro lugar para lograr tus deseos. Si sientes que esto es así, pero te encuentras indeciso sobre qué acción tomar o hacia dónde dirigirte, no te preocupes ni te inquietes al respecto. Enfócate en hacer el bien en tu situación actual y busca el éxito en el negocio en el que estás involucrado actualmente. Mantén tu enfoque en lo que deseas y estate preparado para dar cualquier paso que te acerque a tus metas. Si tu negocio actual y tu entorno no son satisfactorios y no ves una salida, posiblemente sea porque aún no has mejorado completamente el lugar en el que te encuentras de manera sobresaliente y superlativa. Si te sientes demasiado grande para tu trabajo actual, desafíate a ti mismo realizando lo mejor de lo que podría hacerlo alguien con menos experiencia. En caso de que no te sientas demasiado grande, haz el trabajo de manera excepcional, ya que así podrás crecer y avanzar. Sin embargo, no realices tu trabajo excepcionalmente con un espíritu de servidumbre sólo para ganarte el favor o la aprobación de los demás. Hazlo bien porque tu personalidad es demasiado grande para hacerlo de otra manera. Realiza todas tus tareas de manera excepcional porque eres una personalidad grandiosa que avanza hacia metas más elevadas. Esto te colocará en la actitud mental correcta y despertará en las mentes que te rodean la reacción adecuada, allanando el camino para avanzar hacia cosas más significativas. Primero, estudia los hechos en cuanto a la abundancia de los recursos de la naturaleza hasta que sepas que hay riqueza para ti, en abundancia, sin quitarle a nadie más. Luego medita en la ley hasta que veas que es inherente, al propósito de las cosas, que tú debes tener tu parte, si haces tu parte y reclamas tu proporción, y considera que, así como la oferta es ilimitada, tu parte también debe ser ilimitada. Sepa que puede obtener lo que desea y comience de inmediato a avanzar hacia lo que desea. Sepa que, si no tiene el talento o la capacidad necesaria para conseguir lo que desea, puede adquirir ese talento o capacidad. Sepa que, si no tiene la riqueza necesaria para conseguir lo que desea, puede adquirir esa riqueza. Saber lo que quieres, y nunca dejes que tu fe flaquee en que puedes y lo conseguirás. Consideres su negocio y entorno actuales como medios para conseguir lo que desea y comience de inmediato a utilizar constructivamente todo y a cada persona que esté a su alcance. Haga cada día todo lo que pueda hacer ese día, y asegúrese de que cada cosa que haga se haga de la manera más exitosa posible. Entonces, si tu mente está fijada con fe inquebrantable en alcanzar la meta que te has marcado, constantemente se abrirán ante ti nuevos caminos y no podrás ser derrotado. Lección 5. El lado mental de la cultura de la riqueza. Toda riqueza proviene de la naturaleza y es generada por ésta mediante la aplicación inteligente del hombre. El individuo puede adquirir riqueza de sólo dos maneras, a. tomando de otros o, b. produciéndola por sí mismo. Si opta por tomarla de su semejante, debe ofrecerle un equivalente justo en algo que no sea riqueza, servicio o conocimiento, de lo contrario, será considerado un ladrón o un parásito. Si decides obtener riqueza de aquellos que la han producido, es imperativo aprender a ofrecer un equivalente completo, parásito, evitando así convertirte en un parásito y sufrir la degeneración y atrofia del alma. Ningún parásito puede acceder al reino de Dios. Uno de los peligros más significativos que enfrentan los ricos y acomodados en nuestra sociedad es caer en el hábito del parasitismo. No obstante, es posible evitar convertirse en un parásito, sin importar tu ocupación, puedes atravesar las personas con las que interactúas y actuar directamente sobre la naturaleza. Aunque estés involucrado en un negocio que no produce riqueza per se, puedes dirigir tu mente hacia la naturaleza de manera que favorezca la creación de lo que deseas. Para lograr esto, es esencial reconocer que la naturaleza es una inteligencia viviente, no un cadáver. Toda la inteligencia de hombres y mujeres es simplemente parte de la inteligencia de la naturaleza. El componente mental de la cultura de la riqueza consiste en aplicar la mente a esta presencia viva de tal manera que elimines obstáculos y dificultades y atraigas hacia ti las cosas que deseas. Esta inteligencia sigue líneas claras y definidas hacia la realización de un propósito específico, si te alineas con esa misma dirección y trabajas con el mismo propósito, cegaramente obtendrás lo que deseas. El propósito de la naturaleza es la expresión completa de la vida. Comenzó con una sola célula y a partir de ella ha producido sucesivamente organismos superiores y más complicados, hasta crear al hombre, que es capaz de vivir sin límites. La naturaleza provocó la evolución, en su esfuerzo por generar un ser que fuera capaz de vivir toda la vida que hubiera por vivir. Ella comenzó la vida humana con el hombre de las cavernas, sólo un poco por encima de los brutos, y ha producido sucesivas generaciones de hombres, cada uno un poco más alto que el anterior y capaz de vivir un poco más. Ella inició la sociedad humana con la esclavitud y la llevó a través del feudalismo al capitalismo, perfeccionando un sistema de producción de riqueza para que los hombres pudieran vivir mucho, y ahora va a perfeccionar el sistema de distribución para que todos los hombres puedan vivir mucho. Ella ya ha perfeccionado el sistema, en lo que respecta a los hombres y mujeres que están dispuestos a realizar la labor del pensamiento sostenido y consecutivo. El propósito de la naturaleza, como se revela en todas sus obras, es el avance continuo de toda vida hasta el ser completo. El propósito de la naturaleza para ti es que vivas toda la vida que seas capaz de vivir, pero hay que tener cuidado de no tener una concepción unilateral de la vida. La vida significa vivir en todos los aspectos, no significa mera indulgencia física, una negación de la mente y el espíritu por el bien del cuerpo. La naturaleza nunca pretendió que el hombre viviera de esa manera. No significa vivir egoístamente para el crecimiento intelectual y el placer, negando el alma y el cuerpo por el bien de la mente. La naturaleza nunca pretendió que el hombre fuera un mero vampiro intelectual cazador de poder. No significa altruismo puro, vivir únicamente para el alma, negar tanto la mente como el cuerpo, sacrificarse por los demás, ese tipo de vida es tan morboso y enfermizo como cualquiera de los anteriores. La naturaleza quiere que vivas a tu alrededor, ejercitar cada función física de forma natural y placentera, ejercitar y gratificar tu mente y usar tu alma. Lo que la naturaleza exige de ti, y todo lo que ella exige de ti, es vivir, en todos los sentidos, toda la vida que seas capaz de vivir, sin falta en ninguna parte, y sin exceso en ninguna parte. Debe ser así, porque vemos que el propósito de la naturaleza es la vida completa. Si tu propósito es vivir, y si para ello deseas riquezas, y si tu deseo es lo suficientemente justo y alto para merecer riquezas, la naturaleza comenzará a moverse hacia ti en todas sus obras, tan pronto como tenga conciencia de ti. Lo que tienes que hacer es darte a conocer a ella, para impresionarla con tus deseos. Y la impresionas sólo con tu FE. No puedes impresionar tanto a la inteligencia con la duda o el miedo que se mueva hacia ti. Cuando imprimes duda y miedo a las inteligencias que te rodean, invariablemente se alejan de ti, y cuando los impresionas con FE, invariablemente se acercan a ti. Si puedes mantener una FE inquebrantable, puedes impresionar tanto a la naturaleza que ella te dará todo lo que ella desea que tengas, y desea que tengas toda la riqueza que puedas utilizar para vivir toda la vida que seas capaz de vivir. No importa quien teorice lo contrario, la riqueza es necesaria para vivir una vida completa. Puede que no sea necesario para vivir una vida espiritual o intelectual, pero es necesario para vivir una vida completa. Ahora puede ver dónde nos encontramos. Debes adquirir FE, y la FE viene al percibir los hechos. He aquí los hechos, la naturaleza es una inteligencia viva, y esta inteligencia es todopoderosa a través de todas sus obras. Esta inteligencia se está moviendo en todos hacia la vida completa y, por lo tanto, ciertamente debe brindarles todos los elementos esenciales para toda la vida que sean capaces de vivir. Esta inteligencia se vuelve consciente de ti y se despierta para cooperar contigo cada vez que comienzas a avanzar con FE perfecta. Estos son los hechos y son indiscutiblemente ciertos. Sepa que son ciertas y sepa que obtendrá riqueza, que estás obteniendo riqueza. Vuelva a la lección anterior y léala nuevamente, y luego avanza según te indique, con la absoluta certeza de que estás obteniendo lo que quieres. No tengas dudas sobre tu capacidad. Sepa que todo lo que le falta se puede desarrollar. No tengas dudas en cuanto al poder exterior a ti. Sepa que la inteligencia cuya manifestación es la naturaleza, es todopoder. No tengas dudas de la voluntad de la naturaleza de darte lo que deseas. Sepa que su propósito es la vida completa para todo ser viviente. Toda la riqueza necesaria para vivir es tuya. Sepa eso y sepa que nada puede impedirle obtener lo que es suyo, si avanza con FE para tomar posesión de ello. Cuando adoptes esta línea de proceder, obtendrás estos resultados. Primero, saldrás del estado mental eléctrico, dudoso e incierto y entrarás en el estado magnético, sereno y confiado. Comenzarás a poder juzgar entre acciones y políticas constructivas y acciones y políticas destructivas. Aquí es donde falla el electricista que carece de fe, comete demasiados errores, hace demasiadas cosas que tienen una tendencia destructiva. No puede clasificar sus acciones en constructivas y destructivas porque su juicio se vuelve imperfecto por el miedo. Obtén la fe descrita anteriormente y pronto serás conocido como una persona de buen juicio, porque juzgarás por la intuición y la inspiración de la gran inteligencia, tendrás una percepción de la verdad, como la de Abraham Lincoln y otros de los Illuminati. Cometerás algunos errores y, cuando cometas uno, podrás evitar efectos nocivos y aprovecharlos. Sin embargo, los resultados de tu fe y acción no se limitarán a tu ser interior. Te percatarás de que un poder externo a ti se está moviendo a tu favor. Observarás que personas y circunstancias se alinean de manera espontánea para ayudarte a alcanzar tus deseos. Los obstáculos se desvanecerán de tu camino y se generarán combinaciones favorables de situaciones. Es posible que individuos que nunca hayan oído hablar de ti emprendan largos viajes para realizar acciones que beneficien tu progreso. Aquellas personas que aparentemente obstaculizan tu camino podrían ser trasladadas a otros campos de acción. Pueden ocurrir eventos notables en este sentido. Ciertamente, eventos más extraordinarios sucederán si avanzas con fe inquebrantable, abordando con éxito todas las tareas posibles cada día y manteniendo tu objetivo de lograr una vida perfecta en mente. La naturaleza, de manera positiva, otorgará a quienes obedecen sus leyes. De hecho, la naturaleza debe hacerlo, ya que ese es su propósito fundamental. Ningún obstáculo que parezca enfrentarte debe desanimarte en lo más mínimo. Es posible que se encuentre en un negocio desagradable y en un ambiente inarmónico y desagradable, y no puede haber la más mínima posibilidad de encontrar una salida. En el entorno más sórdido puede que añores descanso, viajes, libros, arte, música, amor, y aunque sabes que todo esto es absolutamente necesario para vivir la vida real, la posibilidad de conseguirlo puede parecer tan lejana como las estrellas. Pero la dificultad es sólo aparente. El mismo poder inteligente que trae el cometa allí y de regreso a nuestro sistema solar después de una ausencia de 70 años te llevará hacia lo que deseas. Se harán combinaciones de negocios que nunca soñaste, para abrirte el camino, cada obstáculo desaparecerá a medida que te acerques a él o encontrarás una manera de sortearlo. Avance en FE, según la ley, y obtendrá lo que desea. La ley también se aplica a usted si no tiene su propio negocio. Puede que seas un esclavo asalariado, un mero engranaje de la máquina de la industria, es posible que no vea absolutamente ninguna perspectiva de avance o de llegar a vivir más de lo que vive. Pero recuerda esto, si eres capaz de vivir más de lo que vives, hay una manera de hacerlo. Todo lo que se requiere para someterte a la operación de la ley es la capacidad de vivir una vida más larga de la que puedes vivir donde estás con los medios que tienes. Usted puede ser un molinero, atado a un torno o a una máquina de coser, y el camino del avance y la promoción puede parecer completamente cerrado para usted, no importa. Fija tu mente en lo que quieres, haz perfectamente todo lo que puedas hacer, tanto en jornada laboral como fuera de ella. Este es un punto que debes considerar, que no avanzarás muy rápidamente si descansas y relajas tu concentración tan pronto como suena el silbato de las seis. En temporada y fuera de temporada, durante el trabajo y durante el juego, mantén tu mente puesta en conseguir lo que deseas. No quiero decir que no debas descansar o relajarte, sino que en tu descanso y relajación debes hacer todo lo que puedes hacer que te move hacia lo que quieres. No podrá encontrarse con la persona que le abrirá el camino de ascenso durante el horario laboral, por lo que sé, puedes conocer a esa persona en un teatro de cinco centavos o en un picnic, pero la cuestión es hacer un uso constructivo de cada encuentro personal y de todo aquello con lo que te asocias. Esto no significa que debas estar siempre hablando de ti mismo, de tu avance, de conseguir lo que deseas o de salir de tu entorno actual. Generalmente, cuanto menos hables de estas cosas, mejor. Avance de la conversación, hablar de fe, cuando te veas inducido a hablar de ti mismo, sé perfectamente franco, di la verdad y habla con calma y seguridad, pensar siempre en términos de avance y confianza, y tener siempre fe. En poco tiempo descubrirá que otras personas se están interesando en su futuro y que están planeando hacerle avanzar. El escritor de esta lección llegó una vez al punto en que la posesión de una máquina de escribir era una necesidad absoluta para la continuación de su trabajo, y en el momento oportuno, la máquina de escribir fue comprada y donada gratuitamente para la causa por un hombre que veinticuatro horas antes había sido un completo extraño y que accidentalmente, al parecer, se enteró de la necesidad. Así es como te sucederán las cosas, si estás bajo la operación de la ley. Ves que los elementos esenciales para obtener riqueza parecen finalmente reducirse a dos, una fe absoluta e inquebrantable y un uso constructivo de todo y de cada persona en tu entorno actual. Los dos deben ir juntos. Napoleón, con toda su habilidad y su habilidad para doblegar a los hombres y las circunstancias para que se adaptaran a sus propósitos, nunca se habría hecho dueño de Europa, de no ser por su fe inquebrantable en su destino, y nunca habría dominado a Europa con su fe, sin una acción continua. Saber lo que quieres, sepa que puede conseguir lo que desea, sepa que obtendrá lo que desea. Haz que cada acción sea un éxito en sí misma y no omitas ninguna acción que tienda a llevarte hacia lo que deseas. Siga estrecha y continuamente las instrucciones dadas en ésta y en las lecciones anteriores, y todo lo que pueda utilizar para vivir toda la vida que sea capaz de vivir será ciertamente suyo. Lección 6. El desarrollo del talento. Toda la vida es uniforme, proviene de la misma fuente y alberga las mismas posibilidades. En el subconsciente de cada individuo reside un poder latente, sin embargo, la manifestación actual de este poder está condicionada por el desarrollo de la facultad correspondiente. La capacidad de generar música, por ejemplo, está inherentemente presente en el subconsciente de cada persona, no obstante, en muchas personas. La expresión de este poder se ve inhibida debido a la falta de desarrollo de la facultad musical. De manera similar, la habilidad para crear pinturas hermosas existe de manera innata en el subconsciente de todos, pero en la mayoría de las personas, la expresión de este poder se ve limitada por la ausencia de entrenamiento o talento artístico específico. El potencial para liderar grandes empresas comerciales y concebir inventos asombrosos también está presente en el subconsciente de cada individuo, pero en la mayoría se ve obstaculizado por la falta de formación y desarrollo de la facultad o talento correspondiente. Todo el poder es conferido al subconsciente, pero sin una formación específica o el desarrollo del talento, el subconsciente se asemeja a un trabajador calificado sin las herramientas adecuadas, no puede realizar nada, o sólo puede funcionar de manera torpe e ineficaz. En última instancia, es el desarrollo del talento o facultad lo que transforma el poder subconsciente en efectividad. Cada talento o facultad encuentra su expresión a través de alguna sección particular del cerebro, y el desarrollo del talento, o el poder y la facilidad de la acción, es proporcional a la delicadeza y el número de células activas en su propia área particular del cerebro. Un niño que nazca con una gran cantidad de células finas y activas en una sección del cerebro será un músico natural, uno que nazca con la misma condición en otra sección del cerebro será matemático, etc. La habilidad musical, o la habilidad matemática, o la habilidad oratoria o artística son las mismas en todos los casos, pero la facilidad y el poder de expresión dependerán del número, la finura y la actividad de las células en el área particular del cerebro involucrada. Es expresión correcta decir, no tengo talento musical, si se habla del poder de expresarse en la música, pero no es correcto decir, no tengo habilidad musical, si se habla del poder potencial para cultivar la expresión. Tienes tanta habilidad musical como cualquiera, pero puede que para ti sea una tarea mucho más larga y difícil desarrollar talento que si hubieras nacido con un buen comienzo en esa dirección. El desarrollo del talento es cuestión de multiplicar las células cerebrales y aumentar su actividad, y esto se logra volcando la energía del subconsciente al trabajo. Y al principio déjame recordarte lo que aprendiste en la segunda lección, que el subconsciente no puede funcionar a menos que se le suministren los materiales adecuados y perfectamente preparados. No se pueden formar células cerebrales finas y activas con alimentos parcialmente digeridos, por lo que el primer paso en el desarrollo del talento debe ser adoptar el plan de no desayunar y comenzar la práctica del flecherismo. Dale al subconsciente los materiales más finos y perfectamente preparados, y él fabricará las células más finas y perfectas en cualquier parte del cuerpo en la que pueda gastar su poder. Habiendo suministrado al subconsciente los materiales adecuados para la construcción del cerebro, el siguiente paso es dirigir sus energías a la sección adecuada del cerebro. Se ha enseñado que el mejor método para hacer esto es concentrar la atención en esa sección del cerebro durante un periodo considerable todos los días, aumentando así la circulación de la sangre, la acción nerviosa y, en consecuencia, la nutrición y el crecimiento, pero un mejor conocimiento del asunto nos muestra que este proceso es innecesario. El proceso de sentarse varias veces al día para concentrarse en diversas secciones del cerebro pronto se vuelve pesado y monótono, y se considera innecesario. Hay una manera mejor y más natural. El desarrollo del talento se logra mediante la obediencia a la misma ley que gobierna todos los demás desarrollos y logros. Haz lo que puedas hacer hoy y hazlo de la manera más perfecta posible, y cuando puedas hacer algo a la perfección, mañana tendrás la capacidad de hacer algo más difícil y complicado. Es una proposición evidente que todo crecimiento y todo avance deben lograrse obedeciendo esta ley. Si usted puede realizar el trabajo de su puesto actual sólo de manera débil e imperfecta, ciertamente no podrá cumplir con las tareas más grandes y complejas del siguiente puesto superior. No es simplemente hacer lo que puedes hacer hoy, sino hacerlo perfectamente lo que causa desarrollo. Por lo dicho anteriormente se verá que el desarrollo del talento es, en parte, una cuestión física, debe cultivarse la sección del cerebro utilizada para expresar el talento particular. Ahora bien, el cultivo es como el de cualquier otra parte del cuerpo, se logra mediante ejercicio, tomado con la actitud mental correcta. El beneficio del ejercicio depende principalmente de la actitud mental con la que se realiza, el ejercicio fortalece al atleta y cuando se le llama trabajo, endurece y paraliza al trabajador. El juego hará que un niño crezca sano y feliz, mientras que el mismo esfuerzo, o menos, en el monótono trabajo de una fábrica de algodón pronto mataría al mismo niño. Es principalmente una cuestión de la actitud mental con la que se realiza el trabajo. El ejercicio de una facultad provoca la inervación del área del cerebro involucrada y provoca un aumento del flujo de sangre a esa sección, de modo que las células cerebrales se activan y se crean otras nuevas. Si se hace un esfuerzo para hacer el trabajo que tenemos entre manos perfectamente, la capacidad se intenta al máximo y se hace una demanda imperativa de más potencia y de una rápida creación de nuevas células. El niño que practica su ejercicio musical de manera desordenada e indiferente sin tener otro interés o deseo que realizar tantas horas de práctica cada día, desarrollará talento musical, pero el proceso será lento. El niño que con entusiasmo y concienzuda trata de hacer de cada ejercicio una ejecución perfecta, se desarrollará rápidamente y si su interés y confianza son intensos, será considerado un prodigio. No importa si el talento que deseas desarrollar es mecánico, ejecutivo, literario o artístico, debes comenzar por utilizar lo que tienes y hacer lo que haces de la manera más perfecta posible. Si no usas lo que tienes, no puedes obtener más, y si usas lo que tienes de manera imperfecta, no estás exigiendo más. Si solo le das a un músculo un trabajo ligero y fácil, no lo desarrollarás ni aumentará su tamaño, y si le damos al cerebro solo un trabajo ligero y fácil, no provocaremos el desarrollo de muchas células nuevas y activas. Si trabajas habitual y regularmente un músculo hasta que esté cansado, la naturaleza responde a la demanda aumentando el músculo, y lo aumentará muy rápidamente si el ejercicio se realiza con propósito y fe para producir tales resultados. Así pues, si se utiliza el cerebro regular y sistemáticamente, con plena fe y propósito, y se lo utiliza en toda su capacidad para un trabajo eficaz, la naturaleza responde a la demanda con una construcción muy rápida de nuevas células y una aceleración y refinamiento de las que ya están en funcionamiento. Existencia. Naciste con ciertas secciones de tu cerebro más grandes y más desarrolladas que otras, así que ciertas cosas te resultaron más fáciles de aprender que otras, tenías un talento natural para ellos. En otras palabras, su subconsciente ya tenía las herramientas con las que trabajar para expresarse en esas líneas particulares. Otras secciones de tu cerebro eran más pequeñas y contenían menos células y es desarrollándolos como se adquieren o desarrollan nuevos talentos. No es necesario cambiar la forma de su cráneo ni agrandar estas partes de su cerebro, pero sólo para refinar el tejido cerebral y multiplicar el número de células activas. Y esto ciertamente puedes hacerlo como se indicó anteriormente, utilizando la facultad de manera constante y regular y buscando la perfección en tu trabajo. Y tu progreso será rápido en proporción a la FE y propósito con el que hagas tu trabajo. El desarrollo del talento no es en modo alguno un proceso necesariamente lento. Imaginemos, por ejemplo, que deseas cultivar un talento para la literatura. En primer lugar, debes reconocer que si tienes la capacidad de escribir. Independientemente de la magnitud de la habilidad que puedas poseer en este momento, es crucial saber que tienes el potencial latente para desarrollarlo plenamente. Esta convicción generará una FE absoluta que despierta al subconsciente para llevar a cabo acciones completas y efectivas, impulsándote a recurrir al infinito en busca de más poder si es necesario. Con una FE inquebrantable, no hay límites para el genio que puedes desarrollar. Ningún trabajo tan perfecto ha sido realizado aún, pero es posible para ti lograr un trabajo mejor. Tal vez puedas crear versos dramáticos superiores a los de Shakespeare, una delimitación de personajes más precisa que la de Dickens, ficción más cautivadora que la de Dumas, poesía más sublime que Wittier o Longfeyo. Todos los recursos infinitos de la mente universal están a tu disposición. Si tu FE es inquebrantable, no estás limitado por los logros de otros. Junto a la FE en tu capacidad para desarrollar el talento debe ir el propósito de desarrollar el talento. No desarrolla rápidamente una facultad si simplemente la usamos como el cavador de Sanjas usa sus músculos, en un trabajo pesado, sin el propósito de desarrollarse. Debemos utilizar el cerebro como el deportista utiliza su cuerpo, úselo en el trabajo duro, pero con el propósito de desarrollarse siempre a la vista. El objeto del trabajo es producir algo, el objeto del ejercicio es desarrollar el instrumento. El trabajo que no es ejercicio puede producir algo, pero destroza y desgasta el cerebro. El ejercicio que no es trabajo puede fortalecer el cerebro o el cuerpo, pero no produce nada. El trabajo que es ejercicio produce y desarrolla. Si tienes fe en que puedes desarrollar el talento y mantienes constantemente presente el propósito de desarrollarlo, tu trabajo se convierte en ejercicio si lo haces de la manera adecuada. Más arriba se sugiere la manera adecuada en obras literarias como en cualquier otra obra. Apunta a la perfección, hacer un trabajo perfecto. No permita que lo apresuren ni lo obliguen a realizar un trabajo imperfecto. Si el estímulo de la necesidad lo lleva a realizar un trabajo imperfecto, busque otra cosa que hacer para ayudar hasta que pueda escribir lo que escribe con el tiempo suficiente para darle una consideración perfecta. No intentes vivir únicamente de tu talento literario hasta que lo hayas desarrollado hasta tal punto que te sostenga sin preocupaciones ni motivaciones. Esto es cierto para todos los talentos, no debéis tratar de ganaros la vida ejerciendo a los menos desarrollados. Gánate la vida ejercitando aquellos talentos en los que eres más fuerte y, mientras tanto, desarrolla a los demás. Si tienes buenos brazos y hombros y una espalda fuerte, será mejor que consigas un trabajo en el departamento de limpieza de calles de tu ciudad y así ganarte el sustento mientras desarrollas tu talento literario, que depender del trabajo literario antes de haberte desarrollado. El talento de hacerlo. Hay muchos que sienten que no tienen posibilidades de desarrollar ciertos talentos porque deben trabajar duro todo el día haciendo otra cosa, cuando llega la noche, creen que están demasiado cansados para dedicar su atención a un nuevo campo. Sin embargo, esta es una limitación que realmente no existe. No importa cuál sea tu trabajo, para que sea razonable, no te agotarás si lo haces con la actitud mental correcta. El trabajo que no queremos hacer y que no nos gusta hacer, se vuelve pesado y muy tedioso, pero el trabajo que amamos por sí mismo o por los resultados que produce, se convierte en un ejercicio gozoso y nos hace más fuertes. Si tu tarea diaria te resulta desagradable, hazla con el pensamiento de que está haciendo posible tu desarrollo. Regocíjate en ello, porque te está permitiendo obtener el deseo de tu corazón. Acuéstate temprano, levántate y haz dos o tres horas de trabajo literario o de otro tipo antes de que suene el silbato. Descubrirá que puede hacerlo perfectamente y que el mejor momento para cualquier tipo de trabajo cerebral es antes de las siete de la mañana. Cualquiera que sea el talento que desees desarrollar, debe saber que es una certeza absoluta que puedes desarrollar ese talento, y sepan que está dentro de los límites de sus posibilidades desarrollarlo en mayor medida que nunca. Comienza con plena fe y con el propósito inquebrantable de hacer lo que puedes hacer ahora, con el talento que tienes ahora. Haga esto con regularidad y lo más continuamente posible, sin perder nunca de vista su propósito de desarrollo ilimitado. Haz todo lo que puedas de la manera más perfecta posible, con la plena fe de que estás desarrollando un cerebro que te permitirá hacerlo aún más perfectamente mañana, proceda exactamente como se indica en todo lo anterior, y seguramente tendrá éxito, y lo logrará tan rápidamente que lo sorprenderá. Lección 7. La retención de la juventud. Merece la pena alcanzar salud, riqueza y habilidades si, al llegar a los cuarenta o cincuenta años, comenzamos a perderlo todo, a declinar, a volviéndonos más lentos, más borrosos en la visión. Más débiles de mente y cuerpo, hasta quedar reducidos a una impotencia y dependencia absolutas. Si seguimos el curso convencional del mundo, justo cuando nos volvemos más competentes, comenzamos a perder eficacia, así como ganamos lo que deseamos, empezamos a perderlo todo. Si a los cincuenta años nos consideran viejos o pasados de moda, la vida apenas parece tener valor. Los maestros y escritores de metafísica han proclamado afirmaciones audaces sobre la retención de la juventud y la superación de la idea de envejecimiento, sin embargo, aún carecemos de una demostración científica bien documentada sobre este punto. En esta lección, examinaremos los hechos psicológicos y fisiológicos conocidos sobre el tema e intentaremos derivar conclusiones legítimas sobre lo que podemos lograr. En primer lugar, nos vemos obligados a concluir que la vejez no es una necesidad constitucionalmente inherente al cuerpo mismo. En realidad, el cuerpo no envejece, se está renovando perpetuamente. Los procesos de destrucción y formación de células tienen lugar continuamente y la fisiología moderna ha comprobado que estos procesos son mucho más rápidos de lo que suponíamos. En el cuerpo de una persona adulta sana de cuarenta y cinco años probablemente no queda ni una sola célula que tenga tres años. En lo que respecta a su cuerpo, el hombre de cuarenta y cinco años no tiene más que uno de veinte. El hombre de cuarenta y cinco años no tiene nada físico que haya guardado desde la infancia, no tiene nada físico que sea viejo. Lo único que ha conservado de él desde su infancia es la mente subconsciente. Su mente subconsciente, hasta donde alcanza nuestra observación, tiene cuarenta y cinco años, pero su cuerpo tiene menos de tres años. ¿Por qué este cuerpo joven comienza ahora a presentar la seguridad de una edad progresiva y de decadencia? La mente subconsciente ha construido el cuerpo desde la infancia, de acuerdo con las impresiones que recibió antes del nacimiento. La conformación y apariencia del cuerpo del hombre han sido determinadas por la herencia, y de esta herencia hay tres ramas distintas. Primero, está la herencia de la vida, que proviene de Dios o el Supremo, y en esto debe residir el poder de cambiar y dejar de lado todas las demás herencias, porque la fuente de todo debe ser mayor que todo. En segundo lugar, está la herencia recibida de la raza en su conjunto. Es esta herencia racias la que nos da la idea general de la vejez. Desde hace incontables siglos hombres y mujeres han comenzado a presentar la apariencia de la edad aproximadamente en el mismo periodo después del nacimiento, y la creencia en la inevitabilidad de una decadencia física y mental progresiva, que comienza entre los cuarenta y los sesenta años. Se ha fijado firmemente en las mentes subconscientes de la raza y se transmite automáticamente de padres a hijos. Como llegó a fijarse el límite de la vida en unos setenta años, no lo sé, pero no hay ninguna razón fisiológica por la que no hubiera sido posible fijarlo en quinientos o mil años. Parece ser enteramente una cuestión de impresión subconsciente. La tercera rama de la herencia es la que se recibe de nuestro parentesco inmediato. Es esta herencia la que nos da variaciones individuales en cuanto al tiempo y la manera de envejecer. Algunas personas empiezan a dar señales de edad a los cuarenta años, y otras no hasta los sesenta, en algunos los indicios toman la forma de canas y pérdida de visión, y en otros vemos arrugas y pérdida de flexibilidad, etc. En algunos las facultades mentales permanecen intactas hasta el fin, mientras que en otros comienzan a fallar al medio siglo, y todas estas variaciones son el resultado de impresiones subconscientes recibidas de la ascendencia inmediata del individuo y de su entorno. Este es, pues, el fenómeno al que nos enfrentamos, vemos el cuerpo continuamente renovado hasta un periodo variable que llamamos vida media, y pasado ese periodo, vemos que el proceso de renovación no va a la par del de destrucción, parece haber una disminución gradual pero constante del poder. Y como sabemos que la mente subconsciente está a cargo de todos los procesos corporales y es la fuente real de todo poder vital, debemos preguntarnos si la mente subconsciente misma envejece. Si el hombre comienza en la vida con una cierta cantidad de vitalidad y debe perecer, mente y cuerpo, cuando esa vitalidad se agota, si es como una máquina a la que se le da cuerda, capaz de funcionar sólo durante un periodo de tiempo determinado, o si puede, por así decirlo, volver a darle cuerda y renovar su poder. Esta última hipótesis parece estar de acuerdo con los hechos. Vemos a personas enfermas, cuya vitalidad parece haber desaparecido casi por completo, comenzar de nuevo y recuperarse para alcanzar una salud y fortaleza sólidas. Vemos personas que presentan todos los signos de la vejez, adquieren cultura física o mental, y aparentemente renuevan su juventud. Vemos, de muchas maneras, la demostración de la afirmación hecha por el profesor James, basada en el fenómeno del segundo aire del atleta, de que el hombre tiene una reserva desconocida y aparentemente ilimitada de poder vital a la que puede recurrir en cualquier momento. Voluntad, cuando aprenda cómo hacerlo. Viendo y teniendo en cuenta todos estos fenómenos, llegamos a la conclusión de que el hombre envejece a los cincuenta o sesenta años no porque su vitalidad esté agotada y no pueda renovarla, sino porque el proceso de renovación ha sido suspendido por el subconsciente en obediencia a la impresión gracias que ha recibido. Y, si eso es cierto, se sigue que, si cambiamos la impresión, podemos cambiar el periodo de vejez o eliminarlo por completo. La lógica de esta conclusión parece inexpugnable, tan completamente que lo admiten incluso los médicos y fisiólogos materialistas, quienes dicen que no hay ninguna razón física por la que el hombre no deba conservar la juventud y la vida indefinidamente. Si no hay razones físicas sólo puede haber razones mentales, y las razones mentales pueden eliminarse si es posible cambiar de opinión. Llegamos entonces al punto crucial de todo el asunto, la cuestión de si las impresiones raciales y ancestrales de la vejez pueden eliminarse del subconsciente. Y la impresión de perpetua juventud y continua renovación puesta en su lugar. Teóricamente, sabemos que esto se puede hacer, porque sabemos que el subconsciente puede ser impresionado de cualquier forma deseada, pero en la práctica encontramos que el asunto que nos ocupa es de inusual dificultad. La idea de vejez ha sido fijada en el subconsciente por el pensamiento y la experiencia racias durante incontables siglos, y está tan firmemente arraigada que parece casi parte de la textura misma de la mente misma. No desaparecerá con unas pocas repeticiones de la idea opuesta. Cuando el individuo se enfrenta a la poderosa corriente de una experiencia racias que todos los hombres y mujeres han compartido durante cien mil años, no emprende ninguna tarea fácil. No sólo tiene que superar la influencia de la creencia casi unánime de todas las personas vivas, sino que también tiene que superar el legado subconsciente recibido de incontables millones de personas que han fallecido. Tiene que superar la sugerencia de vejez que recibe continuamente externamente de quienes le rodean, y tiene que superar la creencia en la vejez, fijada como una roca en su mente subconsciente por los pensamientos y experiencias de todos aquellos de la raza que le han precedido. A él. No es fácil hacer esto, pero es posible. Es posible porque el hombre puede pensar lo que quiere pensar y, al pensar científicamente lo que quiere pensar, puede imprimir lo que desea en la mente subconsciente. Para retener la juventud, el hombre debe pensar continuamente y sólo en los procesos de renovación que ocurren dentro de su cuerpo, no debe, ni por un instante, pensar y prestar atención a los procesos de destrucción. Debe pensar en renovación, hablar de renovación, sentir renovación, hasta que el subconsciente retenga sólo la impresión de renovación, o al menos, hasta que la impresión de destrucción se haya vuelto completamente subordinada a la impresión de renovación y forme parte de ella. Debe cerrar absolutamente los ojos a las apariencias que presenta su entorno, no debe veredad, decadencia o senilidad en ninguna parte ni en ninguna persona. Debe pensar en términos de construcción, los procesos destructivos de la naturaleza, aunque puedan ser sólo un preludio necesario para la construcción, debe ignorarlos. En todo momento y bajo todas las condiciones, debe estar activo para imprimir en su mente subconsciente el pensamiento de que su cuerpo se está renovando en todas sus partes. Debe ser su único pensamiento respecto a su organismo físico, que éste se esté renovando perpetuamente, de principio a fin. Debe mantener este pensamiento de renovación perpetua de manera tan firme, continua y con un sentimiento tan profundo y sostenido que supere en el subconsciente la impresión recibida por las experiencias raciales de los siglos. La importancia del sentimiento es fundamental, como hemos explicado en varias ocasiones en estas lecciones, sólo aquellos pensamientos acompañados de sentimientos profundos logran llegar e impresionar la mente subconsciente. Para impresionar la idea de perpetua juventud y renovación en la mente subconsciente, es necesario sentirse joven constantemente, y para lograrlo, es crucial actuar joven. No debes adoptar las costumbres y gestos asociados con la vejez, más bien, debes ejercitarte y jugar como lo haría un joven. Debes observar el mundo y todo lo que contiene desde la perspectiva de un joven, de lo contrario, inevitablemente empezarás a sentirte viejo, y si eso sucede, cegamente comenzarás a manifestar signos de envejecimiento. Adopta el punto de vista de una persona joven y asegúrate de mantenerlo, asume y retén mentalmente la postura de la juventud. No es necesario que seas frívolo o irresponsable, pero es absolutamente esencial que actúes y sientas de manera juvenil. Si no te consideras entre los jóvenes, inevitablemente te clasificarás entre los mayores, lo cual implica aceptar la idea de la vejez y te llevará a ser visto como alguien desfavorecido. Mantén la mentalidad juvenil y adopta la actitud física de la juventud. Si hicieras esto, no podrás tomarte la vida demasiado en serio, debes jugar mucho. La juventud normal siempre está dispuesta a jugar, y la persona que se siente joven busca el juego y la diversión. Si eres una persona joven, no sólo querrás los placeres mentales más tranquilos y tranquilos, sino que también buscarás deportes físicos, juegos y placeres extenuantes al aire libre. ¿Cómo puedes conservar la actitud mental de la juventud si dices, solía jugar al tenis, al golf o al béisbol, pero ahora el croquete es bastante extenuante para mí? Eso equivale a decir, soy un ex. Debes jugar aquellos juegos que requieren actividad y flexibilidad de los músculos, sólo así podrá conservar la actividad y la flexibilidad. Si quieres mantener el estado de ánimo requerido, tendrás que dejar el ejercicio y poner el juego en su lugar. No desea admitir que estás haciendo ejercicio para conservar su vigor y flexibilidad juveniles, simplemente juegas porque eres joven y por eso disfrutas jugando. Ten cuidado de no caer en esta actitud mental, me estoy haciendo viejo, pero haré creer que soy joven. La verdad es que eres joven, no hay una sola célula vieja en tu cuerpo físico, y tu mente es un simple niño, en lo que a su duración se refiere. La juventud debe conservarse, no mediante una fantasía hábil y extenuante, sino reconociendo firmemente el hecho y negándose a dejarse engañar por la apariencia. La vejez del cuerpo es una apariencia, provocada por una creencia subconsciente profundamente arraigada pero errónea. Si se establece la creencia subconsciente opuesta, la apariencia de la vejez será suplantada por la manifestación de la verdad real de la juventud. Y para lograrlo, debéis adoptar, objetivamente, la actitud de la juventud, debéis pensar en la juventud y sentir la juventud. Debes reconocer mentalmente y detenerte en el proceso de renovación constructiva hasta que el subconsciente quede completamente frustrado e impregnado de ese pensamiento. ¿Cuánto puedes lograr? ¿Se puede retener la juventud indefinidamente? Bueno, algunas personas están logrando mucho en esa dirección. Hay personas que, a los 65 y a los 70, parecen tan jóvenes, y en apariencia son tan jóvenes como las de 30 y 35, no han perdido nada en poder mental o físico. Si eso es posible para ellos, también lo es para vosotros, porque el que está en ellos también está en vosotros. Si sigue las instrucciones de esta lección, podrá aumentar considerablemente la acción constructiva, puedes empezar a presentar más apariencia de juventud, puedes aumentar tu vigor físico y mental, puedes prolongar tu propia juventud y puedes ayudar a poner a la próxima generación en condiciones de completar la conquista, y eso vale más que todo. Lección 8. Felicidad conyugal. Así como es verdadero que de nada le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su propia alma, también es cierto que la buena salud, la riqueza, el talento y el éxito carecen de valor para la persona que no logra alcanzar la felicidad y la satisfacción en las relaciones amorosas del hogar. Vivir en relaciones amorosas felices con aquellos que nos rodean es lo único que realmente necesitamos, sin lograr esto, nuestro éxito en todas las demás áreas será insatisfactorio. La salud, la riqueza, el talento y el éxito carecen, al menos en gran medida, de valor para una persona a quien nadie ama. Por lo tanto, aprender cómo obtener lo que deseas en el amor se convierte en el estudio más vitalmente importante para el logro. Sabemos que el amor existe y, como todas las cosas, tiene un inicio en todos los casos, reconocemos que, si tiene un inicio, debe tener una causa. Puede haber un amor que siempre ha existido y que es la gran causa, encausada de todas las cosas, sin embargo, el amor entre personas finitas no siempre ha existido. Surgió en algún periodo más o menos definido y debe haber tenido una causa. Algunos amores, como el de una madre por su hijo, parecen instintivos y parte de nuestra naturaleza, sin embargo, los amores que conforman y mantienen unidas a la familia y al círculo social, como los amores entre esposas y esposos, hermanos y hermanas, vecinos, asociados y amigos, todos tienen un inicio y deben ser el resultado de causas. Y si es así, las causas deben ser prácticamente las mismas en todos los casos, porque es una ley que causas similares siempre producen efectos similares. Si podemos encontrar la causa del amor y aplicarla, seremos capaces de producir amor, por eso debemos ir en busca de esta causa. Al principio descubrimos que siempre hay algo en el destinatario, en la persona a quien se le otorga el amor. Una persona no ama a otra a menos que vea algo que amar en esa otra. El amor siempre lo gana o lo atrae la persona amada. El amor no se puede otorgar a voluntad, no puedes amar a todos. Puedes sentir una buena voluntad penévola hacia todos, pero eso no es amor. Solo puedes amar a aquellos que, desde tu punto de vista, son encantadores. Amas a quienes atraen tu amor o lo conquistan, no se puede amar a quienes no lo hacen. El amor no es creado por ley o promulgación estatutaria, no puedes amar a las personas porque alguien te ordena que las ames, ni ellos pueden amarte porque deben hacerlo. Toda persona tiene la obligación moral de ser justa y equitativa con los demás, pero ninguna tiene la obligación moral de amar a los demás. Toda persona tiene la obligación moral de esforzarse por vivir de manera que se gane el amor de los demás. Nadie, ni siquiera tu marido o tu mujer, está obligado a amarte, tienes la obligación de ganarte y retener el amor de los demás. El marido cuya esposa ha dejado de amarlo no tiene motivo de queja, es ella quien puede quejarse con razón de que él dejó de ganarse su amor. La esposa cuyo marido no la ama no debe tener una obligación imaginaria hacia él, ella debe atraerlo y ganarlo, o lo perderá. Ninguna ley u obligación moral puede obligar a una persona a amar a otra. El hecho de que otras personas no nos amen no es motivo de queja contra ellas. No pueden evitarlo, si fuéramos encantadores, no podrían dejar de amarnos. Si no tengo éxito en los negocios es porque no he aplicado el poder que hay en mí para alcanzar el éxito, y si no soy amado es porque no he aplicado el poder dentro de mí para lograr o ganar el amor. Si quieres ser amado, recuerda que puedes lograrlo haciendo uso constructivo de ese algo dentro de ti que atrae el amor. No puedes conseguir el amor de ninguna otra manera. ¿Y qué es ese algo que atrae el amor? En una palabra, es personalidad. Si eres algo, alguien te amará por lo que eres, y cuanto más seas, mayor número de personas te amarán, y cuanto más seas, más intensamente serás amado. Abandona, de una vez y para siempre, toda noción de retener o atraer el amor de los demás por la fuerza o por obligación. Desecha de tu mente la falsa noción de que tu marido, tu esposa, tu hermano, tu hermana, tu vecino o tu amigo deberían amarte y son censurables si no lo hacen, eso es un error. Ponte a trabajar para desarrollar dentro de ti aquello que puede ganar el amor, hacer uso constructivo del poder de la personalidad. Si no tienes personalidad, desarrolla una, no engañes pretendiendo ser lo que no eres. Si haces eso, seguramente te descubrirán más tarde y perderás el amor que ganaste con falsas pretensiones. Sé lo que eres, y si no eres suficiente para conquistar el amor, sé más, desarrollate a ti mismo. Cultive una buena apariencia, pero no confíes sólo en la apariencia. La belleza en una mujer es algo espléndido, y también lo es una apariencia poderosa y dominante en un hombre, pero si no tienes nada debajo de tu fina apariencia, no podrás retener el amor que te ganas. Tu amante descubrirá que eres superficial y superficial, y el amor se convertirá en desprecio o lástima. Recuerde que, si bien una personalidad barata a veces puede presentar una apariencia excelente, una personalidad excelente nunca puede dejar de presentar una apariencia de belleza y poder, y cultivar la personalidad. Cuando haya desarrollado una personalidad espléndida e imponente, no tendrá que preocuparse por su apariencia. Nunca cometas el error de tratar de ganarte el amor mediante el servicio servil a los demás. El espíritu de servicio es algo grandioso, pero el espíritu de servidumbre es despreciable. No correr detrás de ninguna persona, ni esperar persistente y efusivamente a ninguna persona, con el fin de ganarse el amor al hacerlo, nueve de cada diez veces ganarás sólo el desacato. Es correcto y apropiado prestar todos los servicios posibles, corteses y bondadosos, a los demás, pero es fatalmente incorrecto hacerse esclavo de alguien. No se puede ganar el amor mediante el servicio, sólo puedes ganar el amor ser algo. No logras que la gente te ame por la cantidad de cosas que haces por ellos, si te aman será por lo que eres. Si se excede en el servicio, casi invariablemente recibirá el desprecio de la persona a la que sirve. Esto se aplica tanto a las relaciones familiares como a las de la sociedad y el vecindario. Los niños sobre quienes los padres derraman más beneficios no suelen ser los más cariñosos, ni tampoco a aquellos maridos y esposas que reciben el servicio más entusiasta y constante de sus compañeros. Si deseas ser amado, debes vivir tu propia vida, y cuanto más plena y completa sea la vida, más amor ganarás. No puedes ganar y conservar el amor pretendiendo ser algo más que tú mismo, porque tu verdadero yo debe ser descubierto algún día. Para ganar y retener el amor, debes ser tú mismo y tu mejor yo, y cuanto más seas lo mejor que puedas, más serás amado. Entonces verás que es un error sacrificarte por los demás. Cuando te sacrificas, pierdes aquello que atraería a otros hacia ti. En lugar de sacrificarte por los demás, lo que debes hacer es aprovecharte al máximo por los demás. Aquellos que se sacrifican por los demás pueden ganar cierto grado de lástima y sentimiento de ternura, pero no son amados como aquellos que hacen lo mejor de sí mismos. No imagines que puedes comprar el amor con lo que haces, debes ganarlo por lo que eres. Entonces, en materia social y vecinal, sé algo. Si ve la necesidad de una reforma, sea un reformador, pero no se sacrifique por ninguna reforma. Probablemente no contribuirá a la reforma al hacerlo y perderá su propia vida o todo lo que vale la pena en la vida. El altruismo que conduce al continuo sacrificio es morboso y malsano. El altruismo que lleva a uno a aprovecharse al máximo para los demás es noble y digno de elogio y es el único tipo de altruismo que realmente ayuda al mundo. Si eres una personalidad fuerte y adorable, tus vecinos y conciudadanos te amarán, pero si te desechas por su bien, sólo sentirán desprecio por ti. No quiero decir que debáis ser egoístas, al contrario, deseo que evitéis el egoísmo, no hay nada más egoísta que lo que comúnmente se considera autosacrificio. Las personas más egoístas y engreídas son generalmente aquellas que creen sinceramente que están haciendo los mayores sacrificios por los demás. Recuerde, lo que gana el amor es la personalidad y el autosacrificio significa el sacrificio de la personalidad. La personalidad no se desarrolla por las cosas de las que prescindes, sino por las cosas que usas de manera constructiva. Puedes llegar al método natural de ganar el amor observando los métodos que instintivamente siguen una pareja de jóvenes amantes durante el noviazgo. El joven se aprovecha al máximo, viste la mejor ropa que puede conseguir y trata por todos los medios de presentar la apariencia de una personalidad fuerte y atractiva. Si ve faltas y debilidades en su amada, no le llama la atención sobre ellas ni trata de corregirlas, él se aprovecha al máximo para que ella desee complacerlo. Él sabe que, si puede hacerse digno de agradar, ella hará todo lo posible para complacerlo, y trata de desarrollar una personalidad fina, varonil y noble. Y ella, viendo lo valioso que es complacerlo, se vestirá lo mejor posible, actuará lo mejor posible, cocinará lo mejor que pueda y se esforzará por ser lo mejor que pueda para él. Al ser algo el mismo, hace que ella sea algo para atraerlo y conquistarlo, y la regla funciona en ambos sentidos, porque cuanto más se valora a ella, más ansioso se vuelve él por conquistarla. Intentan continuamente mejorarse, desarrollar nuevos poderes, nuevas bellezas, nuevas atracciones, viven una vida que avanza en su esfuerzo por ganarse y conservar el afecto mutuo. Si deseas ganarte el amor de alguna persona en particular, dirige tu amor a esa persona, fija tu mente en ganarte el amor de esa persona, pero no intentes actuar sobre ella de ninguna manera. Actúa sobre ti mismo. No intentes influir en ninguna persona para que te ame, dirígete a ellos tu amor y luego entrégate tanto que no puedan evitar amarte. Si ya está casado y descubre que el amor parece estar menguando en su hogar, verá fácilmente la causa en lo que se ha dicho. El amor matrimonial se crea mediante el proceso llamado noviazgo, y requiere una aplicación continua de la causa para mantenerla viva. Si el amor está menguando en tu hogar es porque ha cesado el noviazgo, has dejado de llevar una vida avanzada, habéis dejado de ganar el amor del otro. El amor después del matrimonio no puede conservarse simplemente en respuesta a promesas hechas u obligaciones asumidas, se debe ganar continuamente si se quiere retener. Ciertamente no serás amado a menos que hagas que vale la pena amarte. No alegue obligación, ningún esposo o esposa está obligado a amar a una pareja que no intenta ganarse el amor, y nadie puede amar a una pareja que no se gana el amor. No tratéis de ganar el amor mediante el mero servicio, ningún marido amará a su esposa porque ella se hace su esclava, y ninguna esposa amará a su marido por la multitud de cosas que él le compra o hace por ella. No cometáis el error de tratar de ganaros el amor de un marido o de una esposa mediante un servicio servil, serás amado por lo que eres, no por lo que haces. Presta todo el servicio que puedas, pero hazlo de una manera excelente, no de una manera servil. Sé servidor de todos, pero no seas esclavo de nadie. Si eres mujer, no te dejes limitar tanto por las tareas de la cocina y del hogar que no tengas tiempo ni oportunidad para cultivarte. Esto es un autosacrificio inútil, y ninguna familia tiene derecho a exigírselo a la esposa y a la madre, ni será tan amada como si insistiera en tener la oportunidad de vivir su propia vida. Ya seas esposo o esposa, padre o madre, recuerda que tu familia no te amará por la cantidad de cosas que haces por ellos, sino por lo que eres. Si deseas el amor de cualquier persona, debes dirigir tu propio amor a esa persona, porque el amor engendra amor. La acción provoca la reacción. Dirige tu amor a la persona, pero no trates de influir, obligar o comprar su amor, ganarlo. Y sólo puedes ganarte el amor de cualquier persona desarrollando dentro de ti algo que sea adorable. No todas las personas se sienten atraídas por las mismas características, pero si amas a una persona de manera genuina, instintivamente serás llevado a desarrollar en ti mismo aquellas cosas calculadas para ganarte el amor de esa persona. Las parejas casadas que deseen mantener y cultivar su amor deben recordar que causas similares siempre producen efectos similares, los métodos que los hicieron enamorarse antes del matrimonio seguirán nutriendo ese amor. Es crucial que estas parejas inicien un segundo noviazgo y que éste perdure a lo largo de sus vidas. Comprendan que un auténtico noviazgo implica que cada uno viva la vida de la manera más plena posible, extrayendo lo mejor de sí mismos, y hagan esto por amor. Este proceso será continuo, ya que no hay límite para las posibilidades de desarrollo del alma, cualquier pareja casada puede seguir descubriendo nuevas atracciones mutuas mientras dure la vida. Al sacar lo mejor de ti mismo, serás amado, y al hacerlo, también contribuirás al bienestar del mundo. Lección 9. Aplicación especial. Como representante de una amplia categoría de ocupaciones, consideremos la búsqueda en el campo de la literatura y analicemos cómo aquel que aspira al éxito debe aplicar los principios expuestos en las instrucciones previas. Regresando a la lección inicial, recordamos que nuestro primer requisito es que el buscador sepa lo que desea. Decida desde el principio si busca destacar como escritor de ficción, teatro, artículos descriptivos o ensayos, escriba lo que realmente desea escribir y avance según considere sus habilidades más sólidas, estando dispuesto a ajustar su objetivo final si es necesario, a medida que su visión se expande. En consecuencia, si depende de su trabajo para ganarse la vida y debe vender lo que escribe, no trate de vender algo para lo cual no hay demanda en el mercado. No inicie intentando elevar la literatura, espere hasta encontrar un punto de apoyo antes de esforzarse por cambiar el panorama. Si puede concebir una nueva idea que satisfaga una necesidad existente, excelente, sin embargo, será difícil ganarse la vida en la literatura vendiendo algo que la gente no desea. No intente imponer una nueva dirección al editor. Si edita un periódico que se centra en historias ligeras y usted considera que es de baja calidad, no le envíe material en una dirección completamente diferente con la intención de mejorar su publicación. Él sabe lo que quiere, y si no lo sabe, no es su tarea decírselo. Si va a escribir para ganarse la vida o buscar recompensas inmediatas en forma de riqueza y popularidad, deberá escribir para el mercado. Estudie el mercado en la línea particular en la que se propone escribir. Seleccione lo que le parezca el mayor tipo de excelencia en las trabajadoras sabiendo que puede hacerlo mucho mejor que el tipo que ha seleccionado. No hay ningún escritor vivo que escriba lo mejor que se puede escribir, y nunca hubo un escritor en el pasado que lo hiciera. Nunca se ha producido nada tan grandioso que no sea posible algo aún mayor, y el poder que puede producir ese algo mayor está dentro de ti. Si sabes esto y lo sientes plenamente cuando escribes, escribirás con una mentalidad exitosa y producirás un buen trabajo. Para lograr los mejores resultados en cualquier forma de trabajo mental, es de vital importancia que trabaje con un estado de ánimo exitoso. No puedes aplicar completamente tu mente cuando estás perturbado, en duda o ansioso, aunque en ese momento puedas reunirte y asegurar un control justo sobre las facultades objetivas, pierdes prácticamente todo el gran poder del subconsciente. El subconsciente actúa perfectamente sólo cuando estás equilibrado, sereno y confiado, nunca podrás hacer un trabajo mental realmente bueno mientras estés en el estado mental eléctrico. Cuando te sientes a escribir, deja de lado todos los demás pensamientos que no sean los relacionados con tu trabajo. No pienses en el dinero que vas a obtener por ello, ni en tu necesidad de ese dinero. No pienses en tus necesidades. No trabajes contra el tiempo, sosteniendo la idea de que cada día se debe escribir un cierto número de palabras. No trabajes cuando estés cansado mentalmente. Aprenda a prepararse para su trabajo mediante un ejercicio mental que le dará aplomo. Piense en las cosas que ha aprendido en estas lecciones hasta que sepa que puede hacer el mejor trabajo, y hasta que no sólo sepas que puedes, sino siente que puedes. Cuando sabe que puede y siente que puede, está listo, tanto en el subconsciente como en la mente objetiva, para realizar un trabajo exitoso. Cuando sólo estás intelectualmente convencido de que puedes, pero no sientes que puedes, no obtienes el poder y la inspiración del subconsciente, puedes mostrar talento, pero no genio. Una vez alcanzado el estado mental deseado, lo siguiente es asegurarse de no volver a caer en el estado eléctrico. Tómese su tiempo para seleccionar un tema o tema, conseguir algo bueno, algo que se necesita, algo que tendrá éxito. Es mejor dedicar un día entero o una semana a encontrar un tema exitoso para una historia o ensayo que pasar quince días o un mes escribiendo uno que no tenga éxito. Asegúrese de tener un tema exitoso y sepa que puede manejarlo mejor que nunca. Comienza tu trabajo con esta actitud mental y asegúrate de que cada frase que escribas sea una frase exitosa, y que cada palabra sea una palabra exitosa. Como hemos demostrado en una lección anterior, si cada parte de tu trabajo es un éxito en sí mismo, el total no puede ser un fracaso. Cuando hayas escrito una página, si no estás satisfecho con ella, no dudes en destruirla y empezar de nuevo. Si su trabajo no es del todo satisfactorio, es porque no ha puesto todo su poder subconsciente en acción armoniosa con sus facultades objetivas, o porque tus facultades objetivas aún no han tenido el entrenamiento suficiente para expresar plenamente el poder subconsciente. Llamas a tu subconsciente a la acción al sentir que puedes hacer un trabajo perfecto y entrenas tu talento objetivo intentando hacer un trabajo perfecto. Al final conseguirás que los dos trabajen juntos y, cuando lo hagas, tu trabajo mostrará no sólo el poder del genio sino también la perfección del talento. Mantén el estado de ánimo magnético y haz que cada parte de tu trabajo sea un éxito en sí mismo. Cuando haya aprendido a escribir, todavía tendrá que aprender a comercializar su trabajo. Si prepara un trabajo de cualquier magnitud, como una serie, es bueno enviar un escenario a varios editores diferentes preguntándoles si estarían interesados en algo por el estilo, al hacer esto, se ahorrará mucho tiempo y decepciones. Experimentando un poco de esta manera, encontrará los mejores lugares para enviar el tipo de cosas que produce. Una vez que haya aprendido dónde enviar lo que escribe y que enviar a cada lugar en particular, no le resultará muy difícil el camino hacia el éxito literario. Por cierto, es en esta cuestión de encontrar un mercado donde la mayoría de los trabajadores mentales no logran encontrar el éxito. El abogado, médico, clérigo u otro trabajador intelectual fracasa porque no ofrece su producto en el momento adecuado, en el lugar adecuado o de la manera adecuada. No existe ningún producto mental realmente bueno cuya demanda no sea infinitamente mayor que la oferta. Sepa que eres capaz de hacer este mejor trabajo y sepa que existe una demanda realmente ilimitada del mejor trabajo. Luego estudia el mercado hasta que estés preparado para ofrecer tu trabajo en el momento y lugar correctos. Luego viene la cuestión de ofrecerlo de la forma correcta. Nunca ofrezcas tu trabajo o tus servicios con una disculpa o de manera apologética. Si no tienes una buena opinión de tu trabajo, es probable que los demás no tengan una buena opinión de él, y si no actúas como si lo pensaras bien, otros no se verán perjudicados a su favor. Piensa bien en tu trabajo y deja claro a los demás que piensas bien de él, pero evite el estilo frívolo y fanfarrón de sabelotodo que prevalece actualmente entre algunos de los hombres y mujeres más jóvenes. Una persona muy desarrollada e inteligente nunca es frívola. Sepa que puede hacer, y está haciendo, el mejor trabajo, pero no seas vanidoso. No hay nada en ti que no esté en alguien más. Hay, y siempre habrá, un mercado dispuesto para un pensamiento realmente constructivo, en todas las profesiones. Si puedes decir algo que ayude a la gente a resolver sus problemas, a conseguir dinero, a alcanzar la felicidad, a encontrar placer en la vida, el mundo quiere tu trabajo y te pagará bien por ello. El día de la aldaba ha pasado y el pesimista se ha ido con él, el sucesor, el mucho rastrillo, está pasando. El mundo quiere pensamiento y trabajo constructivos, pero no quiere meras alegre optimistas. El hombre que, ante nuestros problemas más desconcertantes, simplemente nos da una palmada en la espalda y grita ánimo es un aburrido, está pasando rápidamente del campo literario y profesional, ya no hay demanda para sus alegres tonterías. La gente ya no se siente satisfecha con que le digan que sonría, exigen que les digan por qué deben sonreír. El escritor, abogado, clérigo o médico cuyo pensamiento sea realmente constructivo, segaramente triunfará. Esto también se aplica a las actividades mercantiles. El hombre promedio siempre está buscando algo que sea constructivo, que lo fortalezca en cuerpo, mente o fortuna. Si por su trato con vosotros siente que está siendo edificado, os buscará con el mayor anhelo, pero si siente que lo estás derribando, se mantendrá alejado. Estudie para hacer que los hombres sientan que usted puede y que los edificará, unirlos a vosotros por un sentimiento de interés común. El éxito más real y permanente en los negocios se logra uniendo a un gran número de personas mediante sentimientos de amistad e interés común. Y aquí también puedes aprovechar el hecho de que en toda la naturaleza la acción y la reacción son iguales. Es un hecho que, debido a esta gran ley, otras personas llegan a sentir hacia ti lo mismo que tú sientes hacia ellos. Si puede cultivar un interés humano vivo en las personas y sentir un deseo sincero de hacerles el bien en cada transacción, será una de las mejores inversiones que jamás haya hecho. A pesar de la profunda lógica de los filósofos materialistas, los hombres responden más fácilmente al amor que al interés propio, llegarán más lejos y harán más por amor que por interés propio. Es algo espléndido que cada uno de tus clientes se sienta unido a ti por un vínculo de bondadoso afecto, y es una condición que tú puedes lograr. Cultivar un sentimiento amable y afectuoso hacia las personas, viene fácilmente, y te sorprenderá descubrir lo rápido que se produce la reacción en sus mentes, enviándote el mismo sentimiento de ellos a ti. Además, la naturaleza esencial de la inteligencia es tal que sólo debe tener amor y buena voluntad para con todos, y no responderá a vuestras afirmaciones a menos que vuestra alma esté llena de buena voluntad. El movimiento de la evolución es hacia la paz en la tierra y la buena voluntad entre los hombres, y el hombre cuya mente esté en más estrecha armonía con su espíritu recibirá más de lo universal. A medida que elimines el miedo de tu mente, descubrirás que el amor y el bien ocuparán su lugar. Es el miedo lo que hace que los hombres sean deshonestos, crueles y crueles, es el miedo lo que los vuelve celosos y poco confiables. Es natural que los hombres amen, y no es natural que sean crueles, egoístas o crueles, cuando entran en su estado natural y pierden el miedo, aparece el amor. El miedo es un error que surge de una incomprensión o una comprensión parcial del universo, y cuando se elimina este error, muchos otros lo acompañan. Haga las afirmaciones como se indica en la primera y otras lecciones, hasta que pierda el miedo y luego de pleno dominio al amor y la buena voluntad. Cultive el hábito de interesarse realmente por los problemas de las personas que conoce en los negocios, interesarse por ellos sólo porque son personas. Sepa que puede ayudarlos y reflexiones sobre este conocimiento hasta que haya superado la vieja forma habitual de pensar y siente que desea ayudarlos. Piense constructivamente en todos, véalos como almas hermosas, en crecimiento y en desarrollo. Vea el lado de avanzamiento y crecimiento de cada persona y entre en una mayor simpatía con ese lado, y al hacerlo harás que lo mejor prevalezca en todo. Al adoptar esta actitud mental, podrá poner un interés personal y bondadoso en cada transacción, grande o pequeña. Ya sea que vendas a tu cliente una mina o un ferrocarril, o un carrete de hilo, le habrás hecho sentir que desea sinceramente su bien, y su corazón responderá al instante. Lo que proviene de la luz, llega a la luz, dijo el viejo George Fox, y tenía razón. Si usted tiene un interés vivo en el bienestar de todas las personas con las que entabla relaciones comerciales, la reacción le permitirá construir un negocio exitoso, siempre que cumpla con la ley en otros detalles, como se le enseñó a hacerlo en el cuarto capítulo. Y quinta lección. Recuerde, no se puede alcanzar el éxito simplemente siendo un buen tipo, debéis ajustaros a las leyes de la riqueza, mientras que, por otro lado, no puedes lograr ningún éxito que valga la pena a menos que aprendas a ser uno en corazón con los de tu especie. Reconoce el gran hecho de que cada ser humano es una entidad en evolución, al igual que tú, y siempre considera a cada individuo como alguien que progresa. Si adoptas esta perspectiva, comenzarás a percibir que el mundo entero está en constante avance, sólo albergarás pensamientos constructivos al respecto y te enfocarás únicamente en aspectos positivos en relación con tus propios asuntos. Al mantener únicamente pensamientos constructivos sobre tus asuntos y al actuar con todo el poder y discernimiento de tu mente subconsciente, tus acciones serán constructivas, evitarás cometer errores y cegaramente alcanzarás tus metas. Lección 10. Oportunidad. Quizás lo más desafiante al intentar persuadir a la persona promedio es eliminar la creencia errónea de que las oportunidades tienen límites. Nos hemos acostumbrado tanto a ver el campo empresarial y profesional como saturado, asumiendo que las posiciones ventajosas ya están ocupadas, que tendemos a pensar que nuestras posibilidades son escasas, sin embargo, esto es un equívoco. Dado que mantener esta creencia inhibe la fe y nos impide avanzar de manera efectiva para lograr nuestras metas, dedicaremos esta lección a demostrar que las oportunidades son ilimitadas. Ya hemos establecido que hay suficiente riqueza para todos, eliminando la limitación natural de la oferta, también hemos señalado que, si careces de algún poder o talento, puedes desarrollarlo. Ahora, demostraremos que tus compañeros no están arrebatándote tus oportunidades y que hay un poder a tu disposición que es suficiente para satisfacer todas tus necesidades. Es cierto que en cierto sentido las oportunidades están restringidas. Algunas cosas se han hecho tan bien que el mundo no necesita volver a hacerlas, y algunas cosas se están haciendo con tanta eficiencia que el mundo no necesita que tú también las hagas. De nada sirve escribir drama de Shakespeare si lo escribes tal como lo escribió Shakespeare, lo hizo bastante bien. Pero existe un campo espléndido para abordar temas históricos estadounidenses y contarlos con las lecciones del pensamiento moderno en verso blanco saquesperiano. Una obra escrita así, que tratara sobre Abraham Lincoln y su época, como el gran bardo inglés trataba sobre sus personajes y su época, sería un éxito tremendo. No tienes ninguna oportunidad de alcanzar fama y fortuna haciendo exactamente lo que hizo Shakespeare, pero sí existe una excelente oportunidad para que lo hagas mejor que él. Hay pocas o ninguna oportunidad para que usted desarrolle un nuevo campo petrólero y construya una industria que compita con la Standard Oil Company. Esa empresa tiene el campo bastante bien cubierto y está prestando el servicio tan bien como lo requiere la gente, y mientras estén satisfechos con el servicio, no apoyarán a una industria competidora del mismo tipo. La industria petrólera está monopolizada, pero eso no es lo único en lo que puedes trabajar. Hay diez mil veces diez mil maneras diferentes de hacer todo, y no hay nada que se esté haciendo tan bien que no haya una manera mejor de hacerlo aún por descubrir. Hay mejores maneras de calentar e iluminar el mundo que el carbón, el gas, el petróleo y la electricidad, mejores fuentes de energía que el vapor, mejores materiales de construcción de los que utilizamos en nuestras casas y mejores alimentos de los que comemos. Los reinos no descubiertos de la naturaleza son millones de veces mayores que los que han sido descubiertos y explorados, y mientras esto sea cierto, no faltarán oportunidades. No busques oportunidades para caminar por los caminos trillados y hacer las mismas cosas que otros hacen, especialmente aquellas que se están haciendo lo suficientemente bien. Vaya al lugar donde se está produciendo el crecimiento, no te apegues a lo que ya ha crecido. Hay algunas industrias y profesiones que la sociedad está superando y que están en declive, en estos hay pocas o ninguna oportunidad de avance. No aprender un oficio o profesión obsoleta, entrar en uno que esté en la pendiente ascendente. No fabricar diligencias, ya no tienen demanda, fabricar automóviles. Cada día se crean nuevas necesidades y están surgiendo nuevas industrias para satisfacerlas, póngase en línea con ellos, porque aquí es donde reside la oportunidad. No se haga ideas falsas sobre la respetabilidad de diversas profesiones. Es mejor ser el exitoso propietario de un teatro de cinco centavos que un médico en una comunidad donde nadie cree en tomar medicamentos. De modo que el campo es amplio y las oportunidades ilimitadas, y ahora volvamos a las cuestiones de capacidad y poder. Sabes, por lo que has aprendido en las lecciones anteriores, que tienes dentro de ti el poder que puede, y sabes que, si te falta algún talento especial, tienes el poder de desarrollar ese talento, además, te han dicho cómo desarrollarlo. Todo esto lo habéis comprendido, o deberíais haberlo comprendido, a fondo. También se os ha dicho que la naturaleza es una inteligencia viviente, y que esta inteligencia es todopoderosa dentro de su dominio, y quizás no hayas comprendido esto plenamente en todo lo que significa para ti. Todo ser viviente tiene inteligencia según su especie y según su forma, pero hay una inteligencia informe en todo, a través de todo y que todo lo permea, y esta inteligencia informe siempre avanza hacia más vida para todos. Siendo esta inteligencia la fuente de todas las cosas, conoce la verdad real acerca de todas las cosas, y cuando entres en contacto con él tendrás lo que se llama una percepción intuitiva de la verdad, descubrirás cosas. Las cosas se abrirán ante tu mente. No le resultará difícil pensar en nuevas formas y nuevas cosas que hacer, como se describe anteriormente. Si adoptas la actitud mental de FE y acción descrita en estas lecciones, no tendrás que golpear dolorosamente tu cerebro para descubrir algo que hacer, seréis conducidos a él, u o será traído. No supongamos que es muy difícil inventar cosas nuevas o descubrir nuevos métodos, los nuevos caminos ya son conocidos y sólo necesitas entrar en contacto con la mente que los conoce. Todo lo que es necesario es que, con absoluta FE, hagas todo lo que puedas hacer ahora y sigas avanzando hacia más vida. No importa en lo más mínimo que no puedas ver la gran cosa que vas a hacer, se os mostrará a su debido tiempo, porque hay uno que lo sabe. Ten fe y sigue adelante. Nunca te detengas a mirar los obstáculos en el camino. Puede que seas un esclavo asalariado, un mero engranaje de la máquina industrial, sin posibilidad aparente de llegar a ser otra cosa, pero todas las dificultades son sólo aparentes. Fija tu mente en lo que quieres, no sólo con deseo, anhelo, aspiración, sino con todo esto y con FE positiva, y comienza a avanzar hacia ello. Puede que no veas cómo puedes dar un solo paso hacia ello, pero puedes mantener una actitud mental constructiva y puedes pensar y hablar constructivamente, y pronto verás que un poder externo a ti se está moviendo a tu favor. Nuevas personas llegarán a tu vida y se te abrirán nuevas formas de acción, comenzarás a avanzar, y lo harás cada vez más rápidamente a medida que pase el tiempo. Hay una actitud mental que es fatal y que debes evitar, y esa es la actitud de creerse víctima de las circunstancias, condenado a una rutina lúgubre de la que escapar es imposible, o muy difícil. No están. Los que están a tu favor son muchísimos más que los que están contra ti, el monte que te rodea está lleno de carros y de gente de a caballo, si abres los ojos y los ves. No hay nada místico o fantasioso en esta idea. El mundo está formado para el avance continuo de la vida, y debe haber una ley detrás del avance continuo que vemos, comenzando en la célula individual y terminando en la mente maestra. Esa ley es que toda la fuerza de la naturaleza se mueve con el alma que avanza, esto es un hecho, y cuando sabes que es verdad, puedes aprovecharlo. Es un hecho que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que avanzan con fe hacia más vida y que usan cada poder y facultad constructivamente. No hay poder en los sistemas industriales humanos, ni en los monopolios, para mantener abajo a un hombre que conoce este hecho y que moldea su rumbo en consecuencia. Ningún trabajador o trabajadora está irrevocablemente fijado y mantenido en su lugar por el sistema, la ley del avance de la vida es más fuerte que cualquier sistema humano. Es una ley universal y se aplica a todos, no puede haber ninguna excepción. Se puede decir que no puede ser cierto que todos los trabajadores no deban aprovechar esta ley y convertirse en capitalistas, porque entonces no habría trabajadores para hacer el trabajo, pero esto no es válido. Tan pronto como un número considerable de trabajadores y trabajadoras comiencen a llevar una vida avanzada, ellos mismos, en virtud del avance, cambiarán el sistema y abrirán el camino para un número cada vez mayor de otros. Todo lo que se necesita para el derrocamiento completo del orden existente es que un número suficiente de personas lleven vidas de avance continuo dentro del orden existente. Estos son hechos básicos que debes tener en cuenta. Si mantienes esta fe, no importa cómo las circunstancias se combinen en tu contra, descubrirás que las dificultades son sólo aparentes. Cuando se os cierre un camino, será porque se os abrirá otro mejor. Cuando no obtengas lo que esperabas, será porque te están trayendo algo mejor. Nunca te decepciones, sepa que cada aparente revés es el preludio de algo mejor de lo que esperaba. Si avanzas de la manera descrita en estas lecciones, la vida será una serie continua de sorpresas, en el sentido de que siempre obtendrás algo mejor de lo que esperabas. Por ejemplo, preparé un manuscrito con mucho cuidado, con la intención de venderlo a cierta publicación por 50 dólares. Cuando estuvo listo, la revista había alterado tanto sus planes que el trabajo fue rechazado, y lo encasillé, con plena fe de que mi trabajo no había sido en vano. Dos años más tarde me llamaron la atención sobre el hecho de que otra publicación deseaba un manuscrito en ese sentido, lo revisé y lo vendí por 250 dólares. Así es como funcionarán las cosas para ti, si mantienes la fe y muestras tu fe mediante tus obras. Es bueno tener presente el hecho de que la inteligencia de la naturaleza no tiene favoritos, pero avanza igualmente hacia más vida para todos. Por lo tanto, para estar en plena armonía con esta inteligencia y estar plenamente bajo la operación de la ley, debéis avanzar hacia más vida para todos. Lo que quieres para ti, debes quererlo para todos. Si su objetivo es un mero afán egoísta de poder, sin tener en cuenta los derechos o beneficios de los demás, puede tener éxito, pero a menudo jugará una mano solitaria y puede fracasar. A menos que estés en completa armonía con la gran inteligencia, no tendrás la certeza del éxito. Pero si estás en esta completa armonía, es absolutamente seguro que obtendrás lo que deseas. El estudio y la contemplación de los fenómenos de la naturaleza les darán una comprensión de este poder inteligente que avanza hacia más vida, y con este entendimiento vendrá la AFE. Luego debes contemplar el hecho de que este mismo poder, funciona en ti, hasta que tengas la misma fe en el poder interior que en el exterior. El primer elemento esencial para el éxito es la fe en que el éxito puede alcanzarse y que ciertamente se logrará si se obedece la ley. Sepa que lo que desea hacer se puede hacer y que ciertamente se hará si toma la acción constructiva correcta. Sepan que la acción constructiva correcta está en su poder, porque pueden comenzar a avanzar donde están, aunque sea un poco, y así seguir adelante. Mantén tu mente fija en lo que deseas, pero si se te muestra algo mejor, no dudes en tomarlo, nada es demasiado bueno para ti. Recuerda que el progreso proviene de la acción constructiva, y que la acción constructiva implica realizar perfectamente todo lo que puedes hacer en el lugar donde te encuentras ahora. Evita intentar realizar hoy el trabajo destinado para mañana y nunca te conformes con un trabajo menos que perfecto en el día actual. Aprovecha al máximo el presente en todos los aspectos, busca lo mejor en todo, no aceptes menos que lo óptimo. Reconoce que lo mejor es para ti y para todos, y esfuérzate por obtener para los demás lo que obtienes para ti, pero no te sacrifiques por el bien de los demás. Realmente solo puedes ayudar a los demás al sacar el máximo provecho para ti mismo. Nunca te desanimes, comprende que, si fallas en algo, es porque has puesto en marcha una fuerza que te traerá algo más grande y mejor. La FE y la acción constructiva, tal como se enseñan en estas lecciones, sin duda te brindarán salud, riqueza, amor y poder mental. Fin.